Buenas tardes amigos, bienvenidos a Arranca Todo Paz, arranca una semana, ya arrancó agosto, hace un rato que arrancó y aquí estamos para honrar este hermoso trabajo, este sacerdocio de la mano de un equipo de notables, hay un Juan, hay un Germán Pesela Beder y hay un Clemente Cancela, bienvenidos. Hola muchachos, hola, hola Germán, hola Juan. La alegría, lo veo al muñeco atrás volviendo a leer, todavía no vi las imágenes, veo los Juegos Olímpicos, en las pantallas, en la tele hay mucho de lo que ha pasado este fin de semana y de alguna manera domina nuestra agenda. Digo, dos cosas del fin de semana muy cortitas, las dos pueden ser disparadores, con respecto a muñeco Gallardo, te vas a querer quedar ahí igual, voy a arrancar con la primera. No, 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 el muñeco se lo dejamos para Leo Gávez, no vi la presentación de Gallardo, vi algunos títulos y algo de lo que pasó, así que lo podemos saltear. Es un pequeño sentimiento que tengo con respecto a eso, que no es para Gávez, sino que no estoy viendo Independiente, estoy como muy alejado de la situación, pero de alguna manera me duele cada vez que un jugador que le fue bien Independiente van a River o a Boca, que es lo que está por pasar. Con Max y Mesa. Claro, y Mesa. Con Max y Mesa y Mesa. Por otro lado, en algo que podría ser una suerte de consigna bederiana, que la podemos usar en otro momento. Hoy. Récord Falopa. El otro día, por primera vez en mi vida, vi una serie de corrido completa, el sábado a la noche, siete horas de serie vi. Oh. ¿El sábado a la noche? ¿Qué serie? No pude desconectar. Se presume inocente. ¡Wow! No sé ni cuál es. ¿Cataforma? La vi en Apple. En Apple, porque recuerden que en los 90, a principios de los 90, hubo una película con Harrison Ford. Hay un género de películas a principios de los 90 que es Harrison Ford preocupado. Que lo acusan de algo, viste, siempre como corriendo. Que es un fiscal que lo acusan del crimen de otra fiscal. Bueno, ahora hicieron una serie con Jake Gyllenhaal, muy musculoso, que también arranca la serie, matan a una fiscal, él tiene que encargarse de la investigación, pero al toque le dicen, no, no, vos sos sospechoso. ¿Por qué? Por X y X motivo. Porque le das una relación. Bueno, sí, no sabía si el trailer estaba... Eso lo contó Maya. Ah, bueno, sí, sí, eran amantes. Y a partir de ahí dije, bueno, vamos a verla. Me enganché con el segundo. Arrancaste cinco de la tarde y terminaste tres de la mañana. No, arranqué a las... Diez de la noche, ponele, nueve y pico de la noche, terminé cuatro y media de la mañana. Horrible. ¿Y qué haces ahí? Cuatro y media, decís, listo, me voy a dormir. Me quedé media hora googleando boludeces de la serie. Y a ver quién era acá. Claro, obviamente. ¿Paloma te acompañó la cruzada? No, no, Paloma es la principal cruzada en estas cosas. Ahora, digo, ¿ustedes ven series tanto? ¿Se clavan en el binge watching a este nivel? No, 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 no. Yo no sé hace cuánto no me pasa eso. Creo que desde las primeras series que vi, pero no estoy viendo. A mí no me pasó nunca. Los 24, te iba a decir. Esas que eran adictivas, que Billinkie tiene como remedio cortarlas en la mitad, a la media. Las ve de media hora hasta y media. Pero yo con esas veía tres capítulos y era lo máximo de adicción. Ahora ver siete horas de correr una serie. Tres, cuatro, cinco, es un montón. No me pasó nunca. Y es como ver tres películas seguidas, prácticamente imposible. Espero que no volví a ver una serie. O sea, vi series documentales, terminé de ver algunas que me habían quedado colgadas, pero siento que no vi más series. Que no vi más series. Y me cuesta. Y hay un montón que me dan ganas de ver. Estoy para jugarme un pleno que de chico vos jugabas a la pelota, habrás tenido récord de los siete días, de lunes a lunes. Sí, los siete días. Un partido seguro. Un partido seguro. Y la queja de mis padres era cuando tenemos que ir del club, era un partido más, pero ya no hay, hasta que no haya luz, en realidad. Esa era la actividad. Pero series sí, porque el formato del gancho, la adicción de la serie que crearon de una manera que no podía dejarlo. Esta es muy buena. Esta es muy buena. No es que pasa algo en el último minuto. Es que casi todas son muy buenas. Están todas buenas. Están buenas las series, en general son medio adictivas y tienen esa, pero quedarte siete horas es un montón. Nunca me había pasado y aparte pensamos que eran seis capítulos y cuando estaba por terminar el sexto, faltaban diez minutos y no se resolvía, dijimos, acá algo está fallando, eran ocho, lo mismo igual. Igual es hermoso para mí eso. Me pasó con alguna serie, me pasó con Ted Lasso creo que, uno más, uno más, uno más, o con un libro, cuando arrancás a leer y medio te sentís. Eso es espectacular. Hay veces que te duerme y hay veces que te desvela, no sé, me acuerdo un montón de serio, me va a dar vergüenza, así que el de Almeida, no sé, porque iba a venir a hacer una nota, pero lo agarré para leerlo un poco antes de que venga y vuelve a las cuatro de la mañana y yo me quedan veinte páginas, lo termino ahora, lo termino. Open el de Agassi, cualquiera que haga. Open el de Agassi, lo mismo, creo que lo terminé a las cuatro de la mañana porque no podía parar. No sé si funciona como récord falopa, pero me la voy a jugar. Salí con tres lucilas. Es un buen récord falopa, Juan. Es un buen récord falopa. Y además una atrás de la otra. Excelente récord falopa. O sea, atravesó tu vida el nombre Lucila. Tres lucilas. Y sí, mi mejor amiga se llama Lucila también, pero tengo tres lucilas. Muy bueno, muy bueno. Es un buen récord y es difícil cuando salís de la primera Lucila y conoces a alguien. Y si la conoces a una chica, ¿cómo se llama Lucila? No, terrible. Y la tercera se hace un montón. Claro, claro. Y además no era que eran tipo Luli, Dudacias, Luciana. Eran lucilas. Yo, como récord falopa, estoy pensando que en Nueva York ahora caminé veintisiete kilómetros ese día. Sí, te banco. ¿A dónde está Luján? Como para allá. Luján son cincuenta y cuatro, pero bueno, depende de dónde salga veintisiete. No, pero puede ser. Hasta Luj. Uff, salí de más adelante, podría ser. Caminata está bueno. Esto lo quiero hacer porque lo hablamos hace poco y yo me sentía re groso porque de Costa Salguero había ido hasta Montserrat a mi casa y al final eran seis kilómetros. No era nada, boludo. Me pasó lo mismo ese mismo día. Necesito hacer algo así de muchos kilómetros. No, pero eso es chequear la aplicación y lo que caminaste en el día, no es que caminaste derecho. No, 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 obviamente. Mirá los pasos y ahí hacés la cuenta. Pero si no, sí, acá, por ahí. Yo una vez me fui del centro a mi casa y lo mismo, había caminado ocho kilómetros. Yo creí que había caminado un día entero. Yo conocí a una persona que laburaba en Clarín hace muchos años y vivía en Flores, por la calle Carabobo, ponele, o Boyaca, una de esas. Y se fue caminando de Clarín, que estaba cerca de Puerto Madero, cuando cerró la noche, se fue caminando a la casa y cuando llegó a la casa ya estaba el diario. O sea, el chabón se queda al cierre, llega y el diario se imprime todo y llega a la casa cuando el día llega. El camión va más rápido que las patas del hombre. Bueno, con un récord falopa. Estamos en modo olímpico, ¿no? Por eso también aparecen los récords, porque están jugando las leonas. Yo estoy un poco sorprendido también con el juego olímpico. No lo he consumido como en otras versiones, pero veo a flor de piel las emociones como nunca, ¿no? Ya hace un tiempo que pasó, en los mundiales incluso, que todo se pone... Estoy viendo a los atletas llorar como nunca en la vida, como nunca en la vida. Siempre fue emocionante y un momentazo en la historia deportiva de cualquiera ganar una medalla. Lo de Djokovic el otro día es impactante ver a un tipo que ganó. Es el más ganador de todos los tiempos, llorar de la manera que lloró, pero lo hago extensivo a todos, a los problemas emocionales, a los ataques de pánico, a los problemas de género. Nunca estuvo tan representado los últimos cinco años de debate público en una competencia deportiva como en esta. Todos los temas de agenda en estos Juegos Olímpicos. Es impactante cómo están. Pero aparte, en cada carrera todos exponen sus problemas personales antes de la carrera y después ves llorar a las tres personas que hablaron de sus problemas. Es tremendo. Igual hay algo con los Juegos Olímpicos. Para mí hay tres maneras de ser espectador del Juego Olímpico. La primera es hincha barra brava, hinchas por los tuyos, por tu país, te peleas con el otro. La otra es el hincha técnico, el hincha que está lleno de números como diciendo, mirá, le va a romper el récord y va a lograr no sé qué. Y el tercero es el que se conmueve y tiene empatía con las historias periféricas al deporte. Yo estoy en esa con el Juego Olímpico. Pero eso es lo que te pasa. A mí me genera mucha admiración ver a los deportistas más hábiles, las cosas que hacen, la gimnasia artística, el nado sincronizado, todas las cosas que no te interesan habitualmente en el Juego Olímpico. Sí, cuando ves tanto talento te termina conmoviendo. Eso es admirable. Después hay historia argentina y bueno, me voy a terminar metiendo en el... Ahora entramos, ahora entramos. Es como inevitable, pero no es que quería ir ahí. Haceme igual una serie documental de los mejores momentos de los Juegos Olímpicos históricos, porque viste que en Twitter cada tanto te aparece, esta es Olga Prurilenko, en 1974 hizo esto y... El salto de la muerte. El de la muerte. Sí. El salto de la muerte es impresionante, pero cuando te compila, Nadia Comaneci, esta Olga. Claro. No sé, cada una... Esa que está prohibido. No, pero lo volvió a hacer ahora una atleta, lo volvió a hacer supuestamente. Hay uno que estaba prohibido. Era saltar en las barras paralelas. Pararte en la barra de arriba. La más alta y saltar haciendo giros pasando por el lado de la baja, supone que eso no sé. Es una locura, pero bueno, ves a Simone Biles, lo decíamos la vez pasada, medio que estás viendo cómo se hace historia, ves a la nadadora esta Yankee que también tiene nueve oros y es la más importante de todos los días. O la carrera de 100 metros que siempre... La carrera de 100 metros, muy buena. De alguna manera configura lo más importante de los Juegos Olímpicos y el atleta norteamericano que ganó, viste el fotofinish de eso, porque 9.80, 9.81, 9.83, 9.85, 9.87, 9.90 y el que ganó es el que había dicho campeón del mundo de qué en la NBA, se pone en el cartel de campeón del mundo. Sí, ese está muy bien. Es ese el que lo había dicho, así que esto estaba bueno y está lleno de temas también. Y vieron ese que hace salto en garrocha y se le traba en el pene. Se manca en el pene. Por tener un gigantopene le pasó. Si hubiese tenido un micropene le pasó. Es porque tiene un gigantopene. Para mí... Se choca con el pene. Se choca con el pene. No, no me había dado cuenta. No, no, es tremendo. Sí, sí, pero ¿es gigantopene o no? Porque no sé, puede enganchar en los testículos también. Gigantobulto, claro, se puede hablar de gigantobulto. Claro. No, no, esto era todo pene. Era todo pene para vos, gigantobul. Gigantobul. Pará, y el otro, que para mí resume perfecto los Juegos Olímpicos, es Djokovic. Sí, obvio. El chabón gana y se larga a llorar. Un chico de cuatro años. La mano temblándole, viste. Es buenísimo el plano de la mano, y el tipo termina diciendo, es el título más importante de mi carrera, como de todo lo de la historia. Es increíble, 24 Grand Slam, todo lo que gana. El más ganador de la historia, después de haber competido con Nadal y Federer, así que parecía que no iba a ser Djokovic el número uno, y que llore así, que se ponga así. Delpo lo sacó dos veces. Encima ganándole a un pibe, ganándole a un pibe que está llamado a ser el nuevo fenómeno. Ya superó, ¿no? Ya Djokovic pasó a Federer y a Nadal hace mucho, hace mucho. Pero más allá de los números, también en la consideración, ¿no? Lo que pasa es que... Y lo decía, el mejor tenista de todos los tiempos. La manera de medir el mejor tenista de todos los tiempos es a resultado, la verdad, ¿no? No es solo un formato cruel. Son 24 Grand Slam contra 20 de Federer y 22 de Nadal, y después la cantidad de Master Meal, la cantidad de finales de ATP, y ahora tiene el Juego Olímpico. Ya está, se acabó la discusión, si es que había alguna discusión. Dentro de esto que vos decías de la cosa emocional muy a flor de piel y demás, para mí entra lo de Gonzalo Peiliet, o Peiliet, no me acuerdo bien cómo es el apellido, del argentino que salió campeón en 2016 y ahora juega en Alemania. Para mí hay algo de, como dicen los Rolling Stones, de emociones mezcladas, todo metido ahí. Es que tiene varias capas eso. Primero está la faceta deportiva y ahí cabe preguntarse cómo perdimos un jugador que tiene más goles que partidos, que tiene 176 goles y 150 y pico de partidos. ¿Cómo lo perdimos? ¿Qué es lo que pasó? El enojo con quien era, con la federación, con los dirigentes, con el técnico, con sus compañeros. No termino de entender exactamente cuál fue el conflicto porque también por elevación dice, me hubieran apoyado en su momento. Ni enterados estábamos del conflicto que habrá tenido para mudarse de país. ¿Sabés que para mí, no me puedo meter en la cabeza de Cachito Vigil, pero para mí el llanto de Cachito cuando se quiebra Cachito tiene que ver con eso, no es solamente con un argentino que nos hace un gol jugando para Alemania, sino también con esta cosa de, ¿en qué pifiamos para que esté jugando en otro lado y para que en su sentimiento lo grite de esa manera? Ponelo el gol. A mí no me pareció tan polémico, o sea, me parece totalmente atendible que juegue para otro país. Es raro igual cuando ganás una medalla de Argentina, jugar para una medalla de Alemania. Y es tan sencillo como dos años de distancia y te nacionalizas. Evidentemente no, pero a mí eso no me parece grave porque hay mil deportistas que han jugado para otra camiseta, no me parece mal. Que compita contra Argentina me parece bien, que nos haga un gol me parece perfecto. El tema es gritar. Que lo grite no me parece tan grave a mí, impresionante. No, perdiste un tipo que tiene más goles que partido, no pasa mucho eso. Es un fenómeno este pibe. Yo creo que lo del gol, lo del festejo, él por supuesto lo pensó en algún momento del día anterior, tuvo en su cabeza qué pasa. Si es un gol, lo grito, no lo grito. Lo grito, no lo grito y decidió gritarlo. Y ahí hay una toma de posición. No se sabe si contra los compañeros, contra la federación o lo que sea, pero tomó posición. Totalmente. Y no lo veo como algo necesario. Eso es totalmente evitable, totalmente evitable. Pero a mí no me parece grave, o sea, me parece que si el debate era si gritaba el gol o no, era un debate en el que no estoy para participar, me parece bueno, a algunos les parece mal, a otros no. No, ahora las declaraciones te obligan a saltar. No, obvio, obvio. Que hago lo que quiero, que me la chupen, como... Para mí está dolido, algo le pasa. No, pero se equivocó muy feo ahí. Obviamente. Me parece demasiado. Una cosa es, tengo el derecho a elegir para quién quiero jugar y otra es todos ustedes me la chupan. No, obviamente, obviamente. Está mal, muy mal. Ahora entras a sus redes y está... No, no. No es imposible entrar a su Instagram, pobre flaco. Le cambiaron la Wikipedia. También lo que pasa es que cuando pasa, cuando sucede algo así, desde las redes empieza como una investigación. No, iba a ser como una confirmación. Y para el pibe todo confirma que hice bien en irme porque mirá cómo me están bardeando. Bueno, pero qué cosa empezó primero. De hecho, si no me equivoco está casado con una leona, o sea, con una chica que juega en las leonas actualmente. Sí, sí, sí. Debe ser duro para su familia. A ver cómo lo toman los compañeros también, los ex compañeros. No, con bronca, te debe doler, te debe doler. A mí lo que me dolería, una cosa que me dolería es que considere que sea de ese sector que dice, Argentina es un país inviable, en Argentina no se puede. Viste que hay un montón de gente que en nombre de Argentina se pone muy anti-Argentina, ¿no? Sí. Como yo me voy porque no se puede en Argentina, es muy difícil todo. Para vos no era tan difícil, ¿viste? En general, con un montón de gente. Eso me dolería un poco. Después, a veces me cuesta juzgar a la gente. No, por eso te digo que a mí me parece que tiene derecho a jugar donde quiera, incluso gritar el gol. Vos sabés que la toma de posición, si lo gritás, vas a ofender a alguno, pero el tipo lo asume, asume que va a ofender. Ahora después, triplicando la apuesta, ahí me parece un poquito de más. Aparte, viste, hockey no es fútbol, pero uno no puede no pensarlo en esos términos. Digo, es Alemania. Yo sé que hockey es otra cosa, pero Alemania es de esos países que podés odiarlo, no podés odiarlo. Yo no odio Alemania, pero sí es un equipo que es fuerte. No estás jugando para Fiji. Igual, para mí, si el día de mañana Mateo Retegui le mete un gol con Italia a la selección, también lo van a putear. No, no, no. Lo van a putear aunque no lo griten. Obvio. Por eso. Lo van a putear aunque no lo griten. Escuchame, si un domingo en la cancha le gritás a un pibe que salió de Boca, te matamos el hambre, como si vos hubieses pagado algo de eso. Y es la frase más común. La ley del ex es lo que más sucede en el mundo del fútbol, ¿no? Ayer Barracas de vuelta, otro gol de un pibe de Boca. Y se viene el gol de Villa Boca, se viene, ya te lo digo, juegan ahora. Independiente de Río Ávila y yo me voy a querer suicidar. Tremendo, tremendo. Y después Boca tiene Cruzeiro y vuelta. No es tan fácil, ¿eh? No, no. San Lorenzo en el medio. Una seguidilla, estudiante central. Arruinado. Racing River. Mierda que es lo que te estoy recitando. Bueno, dame un poco mirando con el fútbol. Me gustaría haber visto la cantidad de series que viste, Clemen, ¿no? La verdad que no. No, no veo tantas. Pero me abandoné, me abandoné en modo serie. Es como si no pudiera ver nunca más una serie. Es más, estoy a punto de hacer una afirmación un poco... No voy a ver más series. No, no, no. Me retiro, me retiro. Me bajo. Me retiro de la serie y se voy a ir. Me bajo de la serie. No, no, no. No aparece el momento, no aparece el momento. No, me parece que la serie es para el que vive en pareja. Está en pareja, sí, no tengo nada. Es para el que vive en pareja. El que no vive en pareja es más complicado ver una serie, para mí. Me permito discrepar. En pareja es uno de los planes. Sí. Es uno de los planes. Es más, es más. Baja la atención de otras cuestiones. Es una alegría encontrar una que nos guste a los dos, ¿cierto? Es claro. Encontramos una que nos guste a los dos, está buenísimo. Y la ves hasta el final. Hasta para la discusión de te quedaste dormida y yo seguí. Hasta para eso. No me esperaste, yo te esperé y todo eso. Una arrancaste vos sola, otra arranqué yo solo. Estando sin convivencia, es como que no me aparecen. Esta serie nos reencontró en el mundo series, porque veníamos muy distanciados en el mundo series. Cada uno veía las suyas, solo nos encontrábamos en el rewatch de The Office. Pero para mí, me permito recomendarte, yo en algún momento de estar soltero, en el año soltero que viví en los últimos 15 años. Tu fin de semana de soltero. Mi lost weekend. Lo primero que hice fue ver Californication, porque necesitaba una serie sobre un chabón de 40 que estaba solo, que tenía una vida como interesante. E intenté ver esa serie para motivarme. La serie solo motiva, una buena serie te puede hacer bien, Californication. No agarré Californication, me faltan mil series en esta parte. Veo más series documentales que series, me parece, también. Sí, vos caes mucho en el documental más que en la serie. Y sí, me gusta, me gusta más. Terminé viendo Romario antes que... O si no, repito, con alguno de mis hijos que está viendo alguna serie, entonces vuelvo a ver Ted Lasso. ¿No les pasa que hay mucha serie documental que el tercer capítulo, a partir del tercer capítulo se cae como decían? La de Beca, la de Beca, el primero es increíble, el segundo buenísimo, el tercero... No es necesario hacer series de tantos capítulos. La de Lollapalooza. Lo mejor es dos partes para mí. Sí, dos partes. Es una película, pero contar dos partes. Claro, totalmente. Eso es lo que más van con las de seis capítulos, casi imposible. La de Romario tiene seis capítulos, sí, nada. La de Beca, la de... Seis horas de Romario. El último terminé viendo, sí, no sé, un mes y medio después, porque es complicado, no da, no da, no da. Lo que pasa es que también son todas hijas de The Last Dance. Sí. Todas creen que van a tener el crecimiento y la curva dramática que tenía The Last Dance, que no es posible. Que eran diez, los salieris de The Last Dance. Exacto. Pero mucho, incluso en la estructura argumental de encontrar un villano. Total, total. Búsqueda de eso, nada. No está bueno, no está bueno. Qué bueno The Last Dance, eh. Es increíble. Es increíble lo que hay para contar y el material que esté guardado tantos años. Yo creo que eso le da un valor increíble. Si hoy... ¿De The Last Dance? Te enterás que hay una cámara siguiendo durante todo el Mundial 86 en la Concepción y esa imagen nunca se vieron y están guardadas y las acaban de digitalizar. No se puede creer. No, ahora con los Lakers. Haceme diez capítulos, hace diez capítulos de eso. Los Lakers de Phil Jackson, debe haber pasado lo mismo. Para mí eso debe estar. Debe haber. Hay una de los Lakers que llega a la etapa final, pero no sé cuánto tiene del momento Phil Jackson, ¿no? Eso puede estar bueno. NBA tiene de todo. Volviendo a las series y las parejas, la serie que elige cada pareja individual para el consumo individual también define mucho, ayuda mucho a una pareja. Es decir, ah, ella tiene su serie y yo tengo la mía. Pero, insisto, que la serie y la pareja están normal. Es para pareja. Es para pareja. O sea, en realidad lo comprobé, no es que es una teoría mía. No, no es así. Se me apareció porque pasa directamente. Hay algo también con los tiempos. Mi pareja es más de ver capítulos mucho más de corrido que yo, entonces ahí tenemos esa separación. Como, no sé, se vio Game of Thrones de corrida en dos semanas. Vale, yo no puedo. Que son doce temporadas, diez temporadas, una cosa así. De seis temporadas, una cosa así. Wow, es un montón. Sí, tremendo. Igual con la sobreoferta que hay. ¿No creen que se fue un poco de la charla de la mesa de café? Sí, sin duda. En los últimos diez años era el tema de conversación. Era el tema. En casados, incluso. Y no sé qué es lo que... ¿Cuál es el de hoy? Es la pregunta. No sé si le ganó el... Para mí, las redes, las redes. Para mí, Instagram, TikTok y todo lo que... Los protagonistas de las redes. Los streams y todo ese mundo me parece que también... El cabo entra en las conversaciones. Es que es del mundo redes también, y del mundo TikTok y de ese mundo también, obviamente. Pero es verdad que unificaba... Era un tema que todos podían conversar de series hace diez años. Sí, ¿sabes qué? Hace poco fui a un cumple y vi gente que... Varias personas hablando de una misma serie. Y yo no estaba ni... ¿Y cuál era? House of Dragon. ¿Qué es? Era Game of Thrones. Un spin-off, un desprendimiento de Game of Thrones. Y Game of Thrones era una de las que unificaba en su movimiento. Sí, sí, sí. Acá me tira una amiga y me dice... Ver TikToks en la cama en pareja un planazo. Dice como... La nueva es no consumir series, sino TikTok. Pero una pareja españera. Claro, una serie dura cincuenta minutos al capítulo. Casi treinta tiene. Ah, ese está chico. Cincuenta minutos al capítulo, cuarenta minutos al capítulo. Un TikTok dura treinta segundos, pero te pasás cincuenta minutos. Bajaste la cabeza y pasaron cincuenta minutos. No voy a entrar. Me ha pasado decir a mi... Tampoco. Quiero ver una peli, pero no muy larga. Arrancamos una. Le pongo pausa y encaro con el celular. Y en un momento digo... Ah, hace una hora diez que estoy con el celular. Ya hubiese visto la película y... Es tristísimo eso. Sí, sí. Detectar tus hábitos de consumo. A mí me pasa triste. Vieron que así que hay gente que va al supermercado y compra al por mayor para tener siempre listo algo. Para mí, el lunes tenés que empezar a decidir qué película vas a ver el viernes. Bien. Porque si no, cuando te sentás el viernes, estás peinando una hora y media todos los streamings, todas las plataformas, a ver qué ves. Sí. Y terminás viendo una que ya viste. Yo espero la recomendación de Maya o algo así, o un comentario de alguien. O tener, como tuve, Culpa Cero, la película de Vale Bertuccieri que se estrena el próximo jueves que tiene muchos ingredientes de esta era. Sí. Mucho de esta era. Al margen de la autoayuda que es de todas las eras, tiene un montón de cosas que tienen que ver con lo que está pasando, con las maneras de comunicarse ahora. De hecho, el libro, Culpa Cero, no quiero spoilear la película, pero es increíble la actuación de Valeria Bertuccieri y la película que se estrena el próximo jueves. Lo quería mencionar porque vino con Justina Bustos y charlamos un poco más finamente de una película que no vio nadie encima todavía. Qué raro eso. Yo tenía muchas preguntas para hacerle de la peli porque la vi, pero nadie la vio. Y bueno, la recomiendo. La verdad que está buenísimo. Lo aclaramos que nadie la vio porque no se estrenó. No, se estrenó el jueves. Se estrenó el jueves. No, se estrenó el jueves y para mí, te digo, tiene potencial para hacer una película muy vista porque tiene todos los ingredientes que la pueden hacer interesante. Hola, Emi. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, chicos. Hola, Emi. Un poquito tarde, pero acá estoy. Perfectamente. Bueno, te digo, está la autoayuda, tener una escritora fantasma, los vínculos, los tratos, las relaciones. Esta idea de yo hago lo que quiero con mi vida, con mi plata, nadie me cuestiona, vos que te metés. Entonces, qué sé yo, hay parte de un discurso que está muy instalado y que hoy es totalmente relevante y decisivo. Hoy es el que va. Hoy es el que va, pero viste que dentro de ese discurso también está la otra parte que es, yo hago lo que quiero y vos no me importás. O sea, y el no me importás es, no me importa absolutamente nada que te pase a vos. Claro. Hay un lazo que está roto, hay un vínculo que está roto. Pero sí, bueno, y la autoayuda también está muy presente en esto porque el mensaje es depende de vos y solo de vos, que para mí es mentira, obviamente. No, no, por supuesto. Por el texto. Por supuesto. Estoy tentado de contar más cosas de la peli, pero no, no lo voy a hacer. Pero vale la pena e interpela muchas de las cosas que se están discutiendo ahora. Vuelvo a los Juegos Olímpicos. Quiero repasar protagonistas. Por favor. Perdón, el turco que dispara sin anteojos. Genio. Ese turco es espectacular. Está en el podio. Meme número uno de los Juegos Olímpicos. Buen tiro, buen tiro. La boxeadora, obviamente, con este índice de testosterona. La discusión de género, pero a eso agregale toda la periferia, la opinión de la locomotora libre. ¡Tiene pene! De todos los que se meten a opinar. Fue una discusión ideológica, terminó siendo ideológica. Bueno, pero eso es lo rico también, que el debate se extendió a muchos lados y surgió este signo de época también, ¿no? Sí, sí, sí. Cancelada. Poluprogres. Lo sé, claro, ¿no? Es increíble donde se... Una noticia que escala y que tiene datos erróneos, pero escala igual y a nadie le importa eso. Ese es otro punto que sucede. Es que para mí eso define la era. Eso define la era. A mí me parece que esta es la era de la confusión. La gente gritando editoriales indignados por una noticia que no era real o por una noticia o por una información falsa. El que se indigna con el trans que le pegó a la mina. No estás informado y estás gritando fuerte y tenés 50 millones de retuits lo que están diciendo. Pasa mucho... Es como terrible. Es una confusión todo. Pasa mucho en ese tipo de discusiones, sobre todo cuando se llevan al terreno de lo presencial, que es, che, pero esto no era así. Bueno, pero yo lo siento así. Claro. Y no me importa cómo lo sientas. ¿Qué me importa? Pero es un varón que le pegó a una mina. No, no era un varón. Bueno, no me importa. No era un chabón. Bueno, no me importa. Era un tipo. No tenía pene. Por eso hay como una gran confusión permanente que se cuela en todos lados. Sumamos, lógicamente, a Simone Biles porque está batiendo todos los récords y en la gran vuelta. Lo más increíble es que Argentina-Francia, parecía que... Queda último. De Simone Biles. Ya fue. Es un partidito de fútbol que no pasó nada. Las historias de la segunda y la tercera atrás de Simone Biles son muy buenas también. Una es Rebeca, la brasilera que viene a la favela. Y la otra es la argelina que tendría que representar a Francia, pero también representando. Es que representó a Francia y después pidió representar a Argelia, a su papá es argelino, su mamá es francesa. La federación francesa primero no le daba el ok, después le dio el ok. Y bueno, ganó podio. Así que Francia va a estar bastante caliente. Es que el triste episodio con el cantito racista y demás interpela a un tema que es uno de los más calientes en Francia y en Europa. De hecho saltaron un par de jugadores hablando, y ya no en chiste con el tono del cantito, sino tu papá es nigeriano, tu mamá es nigeriana. ¿Por qué querés representar a Francia? ¿Por qué esperás hasta los 26 años? Obby Miquel, lo viste con Obby Miquel, que lo decía, que también estaba bueno lo de Obby Miquel, que es un ex futbolista del Chelsea, que es nigeriano, que él creció viendo a una generación muy buena de Nigeria. También debe estar eso. Es como, no se vayan allá. Si acá podemos construir. Nigeria tuvo grandes equipos en un momento. No, y podemos ganar, podemos ganar cosas. En Nigeria le ganó una final de Argentina, claro, en el Juego Olímpico en Atlanta en 96. Obviamente sumó al maligno, porque es nuestra medalla de oro. Y estuvo con el jabo. Estuvo con el jabo y la foto. Hay una tiza argentina-Marruecos el día, el primer partido. Eso es increíble. Eso es un haila de los Juegos. Eso para mí es para la historia. Claro. Porque nunca jamás pasó que un partido se juegue dos horas más tarde en los últimos minutos. Una más de Simone Biles, esa foto histórica, la foto con Shaquille, porque ella mide 1,42. Shaquille 2,16. Muy buena foto. Ayer vi su documental y además de entender un par de cosas, lo que pensaba mientras lo miraba era que cuando encararon ese documental en el 2020, claro, el documentalista lo que pensaba encarar era el Juego Olímpico de Simone Biles. Y se encontró con una situación que no era. Y cuando termina te dicen como próximos capítulos por venirse porque tienen que hacer todo esto que hizo ahora. Muy bueno. Es espectacular. Qué buenas son las redes. Estoy viendo ahora un garrochista de Estonia que no llega a atravesar el, no sé cómo se llama. Y queda como flotando sobre el palo y vuelve y cae al piso. ¿Viste cómo esas cosas? Pero con un pene, digamos, normal. No, no, no. Ese es normal, normal, normal. Ese es tremendo. No es el que enganchó. ¿Qué opina Semi del garrochista? Lo viste. Que engancha a la garrocha. Lo vi varias veces. ¿Cámara lenta? La segunda garrocha. La primera reacción fue, dije, ay no, pobre chabón. Y después, digo, en un deporte que, o sea, todo está milimétricamente pensado. ¿No le pones un suspensor que le agarre bien si tiene tan, tan... Yo no me había dado cuenta. Quizás el suspensor también te hace chocar. El meme era ese. No me di cuenta. Para estar en la imagen del pene derribando la vara. En un momento hubo una discusión, no lo quiero decir, pero... En realidad, la calza, ¿no? Sí, sí, pero toca, 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 toca. ¿Qué tipo de pene tenés? Para mí es más bulto que pene. Es bulto, es bulto. Es más bulto que pene para mí. Pero no sé, no sé. No existe una huevera que le sostenga eso a riesgo de que le haga padecer esto. Y bueno, pero vos pensás que muchas veces no pueden pasar por la vara. Y a veces pasan y pasan un milímetro, la rozan con el ombligo, no sé. Digo, acá, bueno. Me confundí. Sí, el que yo había visto no era el que choca con el pene. Yo había visto otro, por eso... ¿Lo acabás de ver? Lo acabo de ver y claro... ¿Cuál es la conclusión? ¿Pene o bulto? ¿Pene o bulto? Vos que lo estás viendo en vivo ahora. Mirá, es como una maraca. Para mí es el pene. Para mí es un pene grande acostado. ¿Es como una maraca, dijo? Sí, maraca, dijo. ¿Viste las matracas esas? Una banana que se... Porque es como un cachorro. ¿Por qué te digo que tiene bulto? Podría ser una banana. Claro, una banana de cotillón, eso quería decir. Pero ese pibe sabe que tiene un pene, evidentemente... Elefantiásico. Elefantiásico. Gracias por la palabra. Igual al no ser pene portante no podés opinar. Ponete... Tenés razón. No sos pene portante. Tenés razón. Pero tiene mucha testosterona. Hay que ver cuánto. Hay que medir los niveles de... ¿Cómo vas a pilar el palo con el nepe? Bueno. Encima es como si vos... Un cálculo tan milimétrico. Bueno, pero escúchame, pero es lo que te digo. Muchas veces lo rozan con el pecho, con el ombligo, o sea... Es milimétrico, por eso a veces pasa y a veces no. Pero no debe ser la primera que tira una valla con el pene. Pregunta para... Eso ya es una expresión de ver video. ¿No jugarían en los entrenamientos a tirar la barra? Obvio. No. En serio. Contra. Probá. Obvio. Probá. Obvio. Igual, ¿cuánto está? Dos metros, ¿cuánto? Y bastante. Tres metros. Parece un juegazo. Cuatro metros. Cuatro metros. No, cuatro metros me cago todo. Me parece un juegazo jugar a tirarla con el pene. Si tenés un pene que te permita tirarlo. Sí, que te permita, claro. Es muy buena. Con los huevos no porque puede ser realmente complejo. Bueno, sigamos con el resumen de los Juegos Olímpicos. Yo creo que ahí tenemos la mayor cantidad de protagonistas que quedaron ahí. Los protas. Sí, sí, están como ya tan marcados. Quería ver el Dream Team de la NBA. No vi nada. Nada. No los agarro nunca, no los vi nunca. ¿Los viste o no? Sí, yo vi. ¿En qué instancia estamos? Ahora arranca los cuartos. Ah, bueno. ¿Quiénes quedan? ¿Con quién te lo usan Estados Unidos? Serbia, ¿no? Estaba muy arriba. No, Serbia arrancó bien y después se quedó a golza. ¿Con quién va a Estados Unidos? Con Brasil, con Brasil. Nada, eliminado a Brasil ahí. Pero está jugando un buen juego olímpico a Brasil. Se fue a Argentina del Seven, del Volley, del Humboldt. Sí, Leones. Pero hoy las chicas pusieron las cosas en su lugar. Hoy las chicas fue espectacular esa definición. Espectacular. Con Alemania también. Espectacular. Ah, penales. Estuviste viendo los penales. Jaite sacado. Jaite sacado. Pero aparte era como muy, era muy tremendo. Yo digo, qué pegadito al partido de los chicos. Toda la discusión con el argentino nacionalizado. ¿Opiniones? Yo creo que te podés nacionalizar y que es tu vida y es tu cosa, que podés gritar un gol porque entiendo que es un gen deportivo. O sea, no estás pensando quizás en la bandera. Hiciste un gol, te rompiste el alma entrenando. Ahora, después ya, supongo que cuando bajó la adrenalina y haces declaraciones de que la sigan chupando, ya me parece que... Sí, gritar el gol iba a ser para debate y mucha gente se iba a enojar, pero esto ya es unánime. Un además total. Me parece que ahí estamos todos diciendo... Para mí está claramente enojado. Para mí algo le pasa. El pibe está enojado por algo. No lo estoy justificando. Para mí la próxima vez que hable va a decir cosas que justifiquen un poco más su enojo. Para mí porque se expuso demasiado. En su momento... Va a decir, tal me cagó, tal me hizo esto la Federación de Total. Tiene algo con Retegui. Hace un par de años dijo con Retegui que él se terminó yendo porque Retegui había dicho que se quedaba después que se iba, que era un manoseo. Él planteó eso con sus compañeros, dijo en su momento. Nadie lo siguió y a él le pareció un desmanejo total y en ese momento ya estaba jugando en Alemania, le hacen el ofrecimiento y decide irse para ahí. Eso es todo lo que él comentó. Después del exabrupto, que es esta declaración que me parece unanimidad para las quejas de todos nosotros, las críticas, va a buscar por ahí algo, algún motivo que justifique el enojo que tiene. Poné la apertura que está Germán Beder y tiene tema también. Y una Polaroid en el pecho, volvió Gallardo a River. Barabara. Es tema excelente, me parece hermosa, la podés haber comprado afuera. Totalmente. En dólares, ¿no? Rúcula, rúcula. Pero es barabara. Arroba. Barabara. Ahí está, 13.35 y nosotros aquí estamos. Allá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Bueno son mis sentimientos, por eso resonan mis versos, con regañar en ganas celebrar la vida, con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de vos, es con la radio a todos lados. Jamás me olvidaría de vos, con todo el tiempo que acompaña. No me olvido de vos, está la esencia intacta, te escucho y todo pasa. Todo pasa, todo pasa, todo pasa. Todo pasa, todo pasa. Bueno, hay un gol de penal de Marruecos. Sí, señor. Y el que hace el gol se lo grita al arquero. ¿Cómo estamos, eh? Alemosamente muy. No, tremé, pero está tremendo. Es la red, ¿qué es esto? Es como el mundo de... Es un mundo sin filtro. Es un mundo sin filtro. Es un mundo sin filtro total, o sea, le baila al arquero adelante. Había hecho el arquero antes, porque también puede haber pasado eso, que la provocación... Por ahí le habló, sí, por ahí le habló antes y es una respuesta. Pero ya es cualquiera todo, digamos. Y la pregunta es, ¿esto habrá llegado para quedarse o es una ventana en la historia? Porque estamos acostumbrados, o sea, esto no se hace y de repente lo hacen hasta los presidentes. Digo, no, no, hablo solo por el de acá. No, 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 es verdad. Mirá, escucho a bien pensantes decir, es una moda, quédense tranquilos. Pero cuando vuelva la oleada, porque siempre esto es peorlar, y cuando vuelva tenemos que ser mejores... Y yo escucho decir eso y pienso, me parece que no vuelve más, me parece que más vos te vas a tener que adaptar a una lógica distinta, a un lenguaje de redes diferente. Para mí, el próximo presidente, que podría ser el mismo también, es más parecido al actual que a los anteriores. Digo, no parecido porque sea igual o del mismo signo político. Digo, digo en cuanto a la manera de comunicarse, la manera de expresarse, la manera de contactar con su gente, de provocar. Porque con mucho dolor me toca decir que todas las oportunidades que tuvimos para ser mejores, no aprovechamos ni media, nadie las aprovechó nunca. Inclusive cuando se dijo, volvemos mejores, los que volvían supuestamente mejores, no volvieron mejores. Entonces, todo nos llevó a este... El mundo no para de empeorar. No, no, y lo último, es una era donde está muy castigada la solemnidad. Entonces, todo lo puesto es bienvenido. Es muy valorado. Es muy valorado con la etiqueta de auténtico. Exactamente. Pero cuando lo auténtico es solamente, porque puede ser un poco irrespetuoso, puede ser un poco banal, puede ser un poco zarpado. Cuando solo es eso, bueno, tal vez alguien pueda tener esperanza de lo pendular y que vuelva a una manera mejor. No parece. No parece. No parece. Muy buena charla. La apertura no fue cómica, pero fue interesante. Somos gente seria, somos gente muy seria. Son emnes. En relación al joven en cuestión, me vendí. ¿Al jugador de hockey? Sí. El castig. Me vendí en referencia al peyat. Pero pará, pensémoslo. Nosotros, la actividad que sea, ¿hubiéramos representado a otro país? Yo creo que sí, digamos. No se me ocurra. Hay que ver qué circunstancias. Si representé previamente a la Argentina, no. Tienes que tener un lazo, tenés que tener un lazo. Suponete que viviste en España cuatro años, que te casaste con una alemana, que estás con una italiana, que no sé, que tenés pasaporte y algo te lleva a esas nacionalidades. No sé, o que tu país no permite el desarrollo como de tu, no sé, una disciplina muy específica. Todos soñamos con, es pregunta, con alguna vez hacer una experiencia en otro país, vivir cuatro, vivir un año, una temporada, cómo me iría si yo trabajara en tal lado. Bueno, eso puede ser el germen, el principio de algo que después te va bien, te proponen. Y yo decís, ¿por qué no? Yo me lo recontro, imagino. Yo te digo mis principios. Este primero, que si representé a Argentina, no jugaría para otro después. Y el otro es, me daría mucho orgullo representar al país de mis padres, si hubiese nacido en otro lugar, sea el país que sea. Sí, 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 sí. Tu viejo es Tano y vos está bueno. Aunque no haya vivido ni un día en Italia. Para mí también hay una cuestión de la actitud de esos, de quién lo haga. Porque yo me acuerdo, no sé, Mundial 2006, Camoranes y 13 Get. Nos llamaba la atención y era como, mirá estos argentinos, Camoranes, un argentino campeón del mundo, nos dio pena que 13 Get erre el penal. Me parece que también tiene que ver con la actitud de este tipo, nos molestó porque además no lo hizo a nosotros. Pero claro, yo estoy seguro que hay gente esperando que Garnacho haga un gol en la finalísima y decir, mirá, a este lo criaron ellos y festeja un gol para nosotros. O Nico Paz, Nico Paz es una nota el fin de semana y es un español, es 100% español. Sí, sí, nacieron ahí, Garnacho nació en el país. Nació y vivió toda su vida ahí. Sí, sí. Está bien, lógicamente. Y el Malindo nació en Bolivia. Y sí, pero vino a los 10 años, a esos 10 años más o menos. Igual nos hemos vendido, Germán. El concepto de vendido también es relativo, ¿viste? Porque es más una acusación que... Es de acuerdo al tema que sea. Yo lo que pensé que me vendí es que yo fui una persona totalmente hippie en mi adolescencia y hoy soy una persona burguesa. Se llamaba a madurar eso. Te cambiaste del club. No, no, no. El burgués le ganó al rebelde. Yo te entiendo. Es la batalla de todos. Pero representaba al hippie. Él lo representaba. Yo fui un referente. Vos tuviste moral. Eras medio militante. Eras como... Claro, sí, sí. Es más, te oponías firmemente a los burgueses. Yo leí el capital de Marx, Matías. Yo leí el capital de Marx. No, pero eso es la adolescencia. Yo pensaba, a mis 16 años, me ponen una foto de mis 40, disfrutando de algún placer de la vida y diría, matenme, no quiero ser este careta. No quiero ser este careta. ¿Esta lectura la hiciste en Bahía Blanca? ¿Cuál? El capital de Marx. Sí, sí. Para mí es instructivo. Leer está bien. Leer, o sea, es leer. No pasa nada. Uno tiene la etapa medio escipona que empieza a entrar primero les bestiario. Después les rayuela, te empezás a meter por ahí. Las venas Américas de América Latina. Te llega un galeano. De repente fantasías un poco con Cuba. Silvio Rodríguez. No me pasó esta, pero fantasías con Cuba y cuando tenés la dita decís, Nueva York no conozco. Y hay un primer baño de realidad que tenés. Yo fui a Cuba. Yo no quise. Pude haberlo hecho. Pero tiene que ver con que es la edad en la que... ¿Te parece que podés cambiar el mundo? Yo creo que no. ¿Vos creés que lo vas a poder cambiar? No, no. Para mí no. Para mí no. Yo no sentía que lo podía cambiar. Pero sí sentía que podía formar parte de algo. Yo sentía que podía... Un granito de arena que podía cambiar el mundo. No, para mí familiar. Esta es la banda de sonido familiar también. Familiarmente me bajaba toda esta banda también que te llevaba. Yo tengo mi... ¿Tiene muchos a un medio en tu casa? No. Tengo mi primero y me vendí. No, porque estás hablando de una casa progresista, pero clase media. Politizada, clase media. Pero claro, más que progresista, politizada. Claro. Yo tuve una compañera de TEA que era muy, muy zurda. Estoy hablando del 98, 99. Que tenía una biblioteca de mimbre con cuatro libros, los cuatro del Che Guevara. Eso es el lugar común. Eso es demasiado. Es un montón. Bueno, Guevara entra. No me pierda demasiado. Yo fui Guevarista de los pies a la cabeza. Impresionante. ¿Tuviste remera en Che? Tuve mi remera, tuve mi remera. Por suerte no pensé en el tatuaje, gracias a Dios. Te digo, mi primer me vendí. Un montón tatuaje. Mi primer me vendí viene por la música porque yo era un joven alterna. Entonces iba a ver a Fan People, iba a ver a Los Brujos, iba a ver Babasónicos y también muchas bandas punkis y demás. Claro, Pancho también metía. Y una vez en la década del 2000 tenía una novia que era fanática de Fito. Y para mí Fito era mala palabra en su momento. Cuando era adolescente me dijo, vamos a ver a Fito. Fuimos a verlo a Fito Paz haciendo unos recitales de Moda y Pueblo, que era un disco que hizo con Gerardo Gandini, que es espectacular. Lo vi en el Teatro Coliseo y me cambié de equipo. Me pareció increíble, pero fue como, ah, no puedo creer lo que me estaba perdiendo. No, musicalmente la apertura musical te hace sentirte un traidor, pero en realidad... Es hermoso. Estás enriqueciendo. Yo también fui a ver a... Me dio vergüenza reconocer que había ido a ver a Roxette, pero fui a acompañar a una novia. No, obvio, obvio. Como que no lo conté, no lo conté demasiado. Y decía, yo voy a escuchar New Metal hasta el día que me muera. Y me lo voy a tatuar. Y no, claramente no pasó. Yo me vendí de más pequeño, y esta es la más básica de todas, de club de fútbol. Mi papá, hincha de Racing... Marto también me contó eso. Mi papá, hincha de Racing, me hizo de Racing. Tengo mi foto con remera, short, pelota, todo de la academia. Y a los seis años dije, che, Boca está a punto de ser campeón. ¿Qué da una semantía por Racing? Sí, y hasta por momentos... ¿Por tu pago o por vos? Sí, no, no. Cuando Racing, salvo que juegue con Boca, cuando Racing gana, me pongo muy contento por mi viejo. No me pasa con otros familiares que son de otros clubes y que les tengo más bronca. ¿Con qué Boca te pasaste con el del viejo? ¿El viejo era de Boca? ¿El viejo era de Boca? No, el viejo no le importaba. No tenía equipo. Pero mi abuelo paterno era de San Lorenzo. Entonces, no había una línea que seguía de padre a hijo. Dejaste un buen Racing. Entiendo que lo dejaste en el campeonato del 6 a 1 de Boca, que le hacen muchos goles, pero era un Racing de Turco García, Beto Carranza. Era un muy buen Racing. De hecho, mi primera vez en la cancha fue en el cilindro. Era un Racing muy canchero, muy hondero. Lo perdimos. Pero Rosamonte la puse. Esa. Salicrem y Rosamonte son las dos remeras que tuve. Pato Migue. Multicanal. Era muy buena. Eso después. ¿Le escapa? ¿Le escapa ese? No, Multicanal es cuando llega. Delgado a la Torre de Carcheta. Con Marcheta que llegan todos. Y Mago Capria, Mago Capria. El cuello raro ese. No está tan buena la camiseta como la de Rosamonte. No. La Nashua también. Ese me aparece un texto de Cassiari. Y digo, no solo por Racing, que le dé Racing. Digo, puta, algo me hubiese gustado. Esa era el mismo equipo de mi viejo. Igual la idea de Me Vendí es algo que critiqué mucho y después estuve ahí. ¿No? Es como. Obvio. La música que solo un idiota escucha esta música y después estás ahí. Sí, sí. Impresionante. Por ahí yo con la cumbia, no un idiota, pero la cumbia es esto nunca. Va a entrar y de golpe me divierto. Te bailaste unas chorigas. Sí. Claro, obvio. Caímos, caímos todos. Bueno, yo no comía agridulce. Nada. ¿Qué? Muy bueno. Todavía estás negado por el pescado. ¿Cómo no come sushi? No come pescado. ¿Pescado no come? No, filé de merluza como. El más aburrido. Al horno. El peor. Pero yo sushi estoy en esa y mantengo mis convicciones. Pero filé de merluza lo comes empanado, ¿verdad? Sí, claro. Por eso, eso, porque cualquier cosa que se empane y vaya en aceite. Eso y la tatuza son las dos cosas que acepto. Amigos, tengo una traidora invitada para que dé su testimonio. Me vendí, chicos. Delphi Carmona. Hola, Delphi. ¿Cómo andan? Yo, ustedes no saben, pero soy sanjuanina. Y yo tenía tonada sanjuanina. Y cuando me mudé a Buenos Aires, el primer día me sentí diferente al resto. Entonces, volví a mi casa practicando hablar en porteño. Y hablé en porteño en mi casa lo más que pude, lo más que pude, lo más que pude. Y ahora perdí el acento sanjuanino por completo. ¿Volviste a San Juan alguna vez y te dicen, ¿hablas como una porteña? Siempre. O sea, cuando hablo con gente sanjuanina, automáticamente es como, porque mi hermano, cuando habla con sanjuaninos, empieza, ¡Eh, pollo con papas! No sé qué, yo estoy al lado como... Un pollo. ¿Vos decís pollo con papas? Pollo con papas, niño. Yo hablaba todo así. Un Barassi es el que resume en el mejor sanjuanino, porque tiene una cosa, una tonada más chetona, porteña, pero conserva algo que vos decís. Hay algo, hay uno mezcla ahí. Chicos, te pregunto a San Juan. Te preguntás, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cuáles fueron los modismos que practicabas del porteñismo? El pollo con papas. Y lo practicaba, y lo practicaba. Porque mi primer día comí pollo con papas. Y para mí esa fue como la frase que me traumó. Y ahora me arrepiento muchísimo, me encantaría tener tonada. Es re linda. Vos pediste, ¿y vos qué crees? Yo un pollo con papas y se rieron todos, todos te cargaron, ¿qué fue lo que pasó? Sí, no, y encima fue horrible ese primer día, porque mi mamá me había comprado los uniformes, yo me había cambiado de provincia, y a mí me compró una chomba azul, que era de varones, y nunca lo supo. Entonces tenían todas las nenas camisa blanca, y yo tenía chomba azul, y hablaba distinto. Fue un día trágico. Y primer día, clase de inglés, y yo no sabía inglés, y yo dije, o sea, si el idioma estoy callada. Una madre puede no ver esa, y después es una huella para... ¿Cuántos años después? Esto es como el video de... No, no, no. Tomás las mejores intenciones, pero es tremendo la huella que le marcás. Esto es como el video de Cachito, pero con Gioja, hiciste llorar a Gioja, ¿no? No, tengo un nudo en el pecho. Pero Delphi ya está pegando la vuelta de mi mamá hizo lo que pudo, pero durante años fue, ¿cómo vas a pifiar de camisa? Para mí tuviste años de decirle cómo me mandaste con la camisa. No, para mí el tema era ¿por qué nos mudamos de provincia? La camisa era lo de menos. Estaba recaliente. Pero bueno, eso, me vendí y me encantaría tener tonela sanjuanina, ahora tengo que practicarla, tengo que hacer el camino inverso. No sé si vas a ser bien recibida en San Juan, tratando de aprender la tonela. Argentinos que se van a España, por ejemplo, de las dos días están diciendo vale, maleta. Mogollón. Yo sería así. Yo creo que no, pero... No sé si tan exageradamente, pero sí. Entraría. Yo a todos lados de hoy... Yo me agarro un poco de acento. Agarro los modismos rápidamente. Aparte me divierte jugar a eso. Sí, sí, a mí también. Pero no se nos ocurre ahí. En Córdoba. En Córdoba, en Uruguay, en el lado que se habla muy parecido. ¿Porque se te pega o porque querés que se te pegue? Las dos cosas. Ah, sí. Obvio, obvio. Uno lo busca. Es provocado. Yo abro la puerta y lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho. Yo también. Por eso creo que tengo buen uruguayo. Ah, a ver. Sí, claro. Seguro, ¿no? Ahora no sé qué decir. Pero bueno. Es buen uruguayo. Al tono, seguro. Es buen uruguayo. Tea, en un momento de Tea, tercer año, nos teníamos que entrevistar con un compañero. Me acuerdo de una compañera me entrevista, justo la del Che Guevara, y yo le dije, yo voy a ser músico. Lo que más me importa en la vida es ser músico. Voy a ser roquero. Esto es lo que más me importa. Un año después, Moranza, vamos a verlo a CUNE para CQC. Obvio, papá. Comprándome el traje en McOwen's, ¿viste? Ah, no, no, no. Sí, está bien. Pequeñas traiciones, Germán. El segundo tema es el siguiente. Pepe Ronsenblatt, pareja del Ali Expósito, cuenta que ella tiene, entre muchísimas virtudes, un defecto y es que hace mal uso del Instagram, que saca malas fotos, cuenta que cuando publica una foto por ahí le pife, está todo oscuro, y ahí el derivado es puntos débiles de nuestra personalidad, de aspectos pequeños. Igual que es grosso que tu punto débil sea que una foto no está tan en foco. Es que estás muy alineado. Estás muy alineado en todo. Era gracioso lo que decía Pepe, saca una foto y dice, esa foto no dice que comimos rico. Como no logra comunicar lo que quiere comunicar. Claro. Y es verdad que todos tenemos algún punto débil. Bueno, lo que pensé es que yo del lado derecho no sé estacionar. O sea, aún con el coso... Buenísimo, buenísimo. No así del lado izquierdo. Cuando el asiento del acompañante es el que va del lado de la vereda, no, te cuesta más. Se me complica. Ah, mierda, ¿eh? Yo soy zurdo. Claro, es eso. Pero del lado izquierdo perfectísimo, del lado derecho nada. Es grave, ¿eh? Me resulta más fácil del izquierdo siendo zurda que he hecho. Pero no, no. No es tan grave. Más grave en mi caso es yo no sé cocinar. Es verdad. No sé cocinar. No, yo tampoco. Y vos y yo compartimos uno que se lo adelanté a Germán que es que no nos tiramos bien de cabeza. No. Uy, tremendo, ¿no? Tirarse bien de cabeza. Y no lo vamos a perder. ¿No me tiro bien de cabeza o no me sé tirar de cabeza? Yo no me tiro bien de cabeza. Yo me tiro y a veces golpeo mal. Lo intenté, creo que tres veces con toda la furia en mi vida, una sola en una pileta que estábamos solos Eduardo y yo en una casa y me dijo es ahora, no tenés vergüenza, estamos nosotros dos. Me tiré tan mal, tan mal, pero que fue, o sea, creo que todavía estoy escuchando las carcajadas de Eduardo. Es muy gracioso el sonido seco. Hermoso, hermoso. Yo tengo un punto débil que es que me encanta juntarme a cenar con gente, me siento y a la hora se me apagó el piloto. Se te acabó. Quedo así. ¿Te querés ir? No puedo remarte más la conversación. Me quedo como... ¿Se te nota mucho? Obvio, obvio. Entro en modo energía como la compu, viste, cuando estás prendida y te vas. Lo peor es que llegás con energía total a la hora. Llego re bien y no me da la nafta. No me da la nafta para una sobremesa. Hay que prepararse, hay que prepararse para una mesa larga. Soy mala sacando temas de charla tipo en una cena cuando muere la conversación. No soy buena para tirar temas. ¿Y qué tirás? No, me quedo callada. Eduardo arranca. De hecho, ayer me enteré que él va pensando en una cena. Si esto se cae, tiro tal cosa. Pasa que hay temas que están ahí, viste, siempre, podés hablarlos todo el tiempo. Yo no me di cuenta y ayer me enteré. Me dijo, yo si veo como que se está apagando, voy pensando un tema y lo tiro. Es muy radial eso también. Yo dejo morir la charla y si terminara la reunión, mejor. Sí, sí, yo también, yo también. Porque si no, se hace larguidísimo. No le sé pegar fuerte a la pelota. ¿Me pasa? ¿Cómo que no? De puntín nada más. Pero vale, vale, vale. No, pero se va para cualquier lado. Claro, vos querés con dirección. Y lo he practicado como Emilce en la pileta, decir, estar solo. Sí, sí, sí. Y dije, voy a hacer mucho empeine. Esos tres dedos me decían, no es empeine. Y no logro darle fuerza con el empeine. Me pasa exactamente lo mismo, Juan. Es muy difícil pegarle fuerte a la pelota. Y el miedo a la lesión. Cocinar sería un superpoder, pero aparte no tengo la voluntad ni de aprender. O sea, es como si estuviera totalmente negado. Calentar algo es una pavada, pero cocinar no, es imposible. Para mí es lindo, es imposible. Yo les voy a decir que me gusten que intenten hacerlo escuchando música. Abrir un vinito, poner música, cocinar algo. No, no, no. Igual para mí el punto débil no es algo que lo puedas aprender, digo, que lo puedas adoptar como la cocina. Es más, es algo que no podés aprender. Es algo que sos incapaz, como que no va como, no te sale del cuerpo. Es verdad. No sé cantar, por ejemplo. Excelente. Pero no saber cantar es una cosa, desafinar es otra. La gente que no tiene, viste como el sonido a los giordano cuando juega eso. No, para mí vos sabés cantar, no cantás bien o te gustaría cantar mejor, pero tocá la guitarra y la acompañás y cantás una canción de Los Piojos. Esa me mata, los que son multi-instrumentistas y de repente tocan cualquier cosa y los escuchás cantar y decís, hermano. Astro y en Ciarulo. Tremendo. Pero ¿cómo podés desafinar así? Ah, no, no, desafinando no, yo decía cantando bien también. No, no, gente que desafina, pero desafina al punto de gritos. Ah, horrible, horrible. Pero tocás guitarra, tocás bandoneón. Yo tengo un punto débil que me pone muy mal que es que no sé agarrar bebés, no sé levantar bebés, no sé interactuar con bebés y siempre tengo miedo de que me pase lo que le pasa a María en su libro, que se me caiga un bebé. No. Pero porque estaba apoyado en la cama, en ese caso, no sé que cayó de los brazos. Yo no sé agarrar bebés. Pero cuando haces en espejo, o sea, no sé cómo se agarra un bebé y veo, tengo un amigo que la agarra así y no sé cómo se agarra un bebé. Para mí, seguro que hay ejemplos que contradicen lo que estoy por afirmar, pero aprendés a agarrar un bebé cuando es tuyo. Sí, claro. Yo tampoco sabía agarrar un bebé hasta que me pasaron el mío y lo hice. No te queda otra. No, y aparte, lo agarré relativamente bien, pero te dicen, no, esta mano más acá, esta más arriba, listo. Y ya está. Aprendiste. Aprendiste o te pasaron uno. Yo aprendí mirando mucho a mis amigos, sobre todo el tema, lo que a mí no me daba, que yo miraba como un superpoder, ponele Juan, Juan con todo el antebrazo sostiene un bebé y le agarra la cabeza. A mí no me daba ese largo, entonces me tengo que ayudar. Pero me daba mucho miedo igual. Cuando iba a ser padre te decían mucho la de, pero ¿sabés cambiar un pañal? Y la verdad que no lo sabía. No, no. Y la aprendés ahí andando. Claro, claro. No, ahora no me olvidé, te diría. Ahora no sé si me acuerdo cómo lo hacías, pero te... Para mí sí, te ponen un bebé ahí y se caga. A mí me pasó algo muy de película que es que mi última sobrinita, hija de mi cuñado, que obviamente no me animaba a agarrarla, entonces lo que en un momento me dijeron es te la sentamos acá arriba. Claro, está bien. La tuve así y fue como que se abrió una puerta. Te daba cagazo ahí. Me daba cagazo, pero de repente y se te abre es como una película, ¿viste? Se abre una puerta de un sentimiento muy especial, muy lindo, muy bueno. Uno que en realidad no sé cómo definirlo es que nunca logré un buen corte de cabello yo en mi vida. O sea, fui rolinga, pero no era un buen rolinga. Lo entiendo. ¿Por qué un buen rolinga no era? No tenía el flequillo bien elaboradito, ¿viste? Y después cuando ya uno crece y va por el corte prolijo, no, no, me queda mal. Pero eso es tuyo del peluquero. Para mí está muy bien, Ger, fui cambiando distintos peluqueros. No, pero yo no encuentré nunca mi look. A mí me hubiese encontrado el look cabreo o el look cabreo, si no, pero no hay caso, no hay caso. Capaz que no les decía el peluquero lo que me gustaría. El caso opuesto a vos, yo te lo entiendo porque me pasa algo similar, es la gente que parece que nunca te das cuenta cuando se cortó el pelo. Viste que hay gente que siempre tiene el mismo corte y no... Una vez por semana. O que todo le queda bien. Guido casca, Guido casca. ¿Cuándo le queda bien? No, el gastón es duro el otro día se corta cada tres días o cada cinco días, una cosa así. Muy buena. Una vez por semana, algo. El tipo está afuera y lo primero que buscas es un peluquero. Muchísimo, muchísimo. Hace 15 días me quiero cortar y no pude concertar. No encontrás el espacio. Pero fuimos a lavarme el pelo, a lavar la cabeza el otro día y bueno. Lo vi, te vi. Solo me faltó cortarme. A zafra. Me vi. Ahora ya llevo dos semanas que me quiero cortar pero ahora ya está, no sé. Pero ese look que te dejaban con los pelos todos parados. Bueno, y el tercer punto lo aporta Juan y es sanciones. Ejemplo, pelea de pareja o pelea con un hijo, mejor, y le decís, bueno, de acá en adelante tres días sin comer golosina, por ejemplo. Sí, o la play no se usa hasta el fin de semana. Bien. El lunes le decís play el fin de semana. Esta conversación surgió del fútbol cuando la sanción son cuatro fechas. Cuatro fechas. Claro, claro. Y llevado a la vida cotidiana todos afrontamos sanciones de nuestros padres para con nosotros, de parejas en una pelea. Hay sanciones que las pones sabiendo que las vas a bajar a la mitad. Sí, claro. ¿Sí? Golosina recién el fin de semana y el jueves vos caés con un paquetito, viste. Yo tenía uno. Son sobornos. Muy bueno interviene el tag. No, ojalá te hubiese tenido yo de papá. La que le gusta. Hace poco un padre me dijo que le dijo al hijo solo media hora de tele hoy. Como decía, no, yo sin tele no lo dejo que tengo que ir a hacer cosas. Pero como que no le dejaba. como abierto. Dos horas y media de tele. El otro día cuando estuve con la familia Campas en un momento cuando se portaba muy mal esa arita la mandan a pensar. La ponen en un botellito y dicen ¿qué vas a pensar? Ah, excelente. No quiero pensar, no quiero. Y el que piensa aparte lo único que quiere es que termine. Que termine. No está pensando nada que no sea ¿a qué hora es? La mandan a analizar lo que hizo mal. se mandó una cagada a ponerle o... Sí, rompió algo, tiró algo, hizo quilombo. Es muy bueno, nunca había reparado en el rincón. Pero nunca había reparado en la idea esta de que si le decís no vas al club te cagás la vida vos como padre. Te ordena, te ordena. Soltás la pantalla. Soltás la pantalla. Y ahora quedó con el tepil. Esto me duele más a mí que a vos. Es cierto, loco. Realmente no es cierto. Creeme que me duele más. Sí, tremendo. Y con parejas tipo una discusión que es como no nos hablamos 20 horas. Es como una sanción, viste, como... Bueno, que la pareja tiene discusiones, intercambio de opiniones, peleas de una tarde, una noche, peleas de dos días. Sí. No. Peleas de dos días. No, yo no tengo. Y hay veces que decís no respondo porque esto es una pelea de dos días. Obvio. Se viene en 48 horas. ¿Se nace en silencio? No, no sé cómo se resuelve. A ver, me quedo muy... No, no. Pero hay, o sea, yendo a la más básica es como, no sé, las relaciones y como de repente decir, no, te castigo, hoy no vamos a hacer el amor. Sí. Como vos. Hoy no te toca. Creeme que me duele más a mí que a vos, ¿no? Es así. Yo la que tiré hace poco era... Tenemos un filtro de agua y se que se ha puesto al lado de la bacha y Eduardo, cada vez que lo usa, no vuelve la perilla a la canilla. A la canilla. Al sistema canilla. Entonces yo soy el desencargado de cocinar, yo soy la encargada de lavar. Entonces cada vez que yo encaro la bacha... Prendes y sale del filtro. Prendes y sale del filtro y me da de lleno en el pecho. O sea, sale muy fuerte. Entonces el otro día le dije, Leo, próxima vez que esto pasa yo no la hago. Uy, qué amenaza. Pasa un día... Qué amenaza, sobre todo el que no la va. Pasa un día, me tira... Estábamos mirando encima, no me acuerdo qué... La final de... Por equipos de... gimnasia artística. Abro, digo, la concha de la lora, giro y le muestro el balazo de agua en el pecho, cierro el coso y me siento en el sillón. A ver la tele. Ya está, no la hago. A ver la tele con él. Y él hace... Se levanta y va a la barra. Silencio, seguimos mirando, comentamos si no va, no sé qué, qué sé yo. Pasa el tiempo, yo digo, este nos hizo cargo de... Y no. Llega la hora de... Yo me... Le digo, ya tengo sueño, me voy a dormir y me mira y se empieza a reír. Y le digo, todo tuyo. No, pero no sé qué, Leo. Todo tuyo. Yo lo dejo ahí. Hoy me levanto... Rezo esto. Estaba cerrado el grifo ese de mierda. Igual, pero aprendió. Es hijo del rigor. No, me parece mal. Me parece mal. Me parece mal. 20 veces me tiró el pie. Me voy a poner emburlando de él en un segundo. Si vos ya sabés que él lo deja abierto, ¿por qué vas directo a abrir la canilla sin fijarte? Porque querés que te moje, necesitas un motivo para enojar. Porque yo no estoy pensando que uso el... Para mí la canilla de la cocina es la canilla, no es el filtro ese. Claro, obvio. En eso te has razón. Pero si sabés que él lo va a dejar, vos ya sabés que te podés llevar a mojar un poquito. Dale, chequealo antes. Quiero sumar una. Ese mismo día había hecho otra que... Ah, como tuviste que meter otra. Hay un hábito que no logro desterrar. Te diste cuenta que no alcanzaba. No logro desterrar y esto es muy masculino. ¿Algo que tiene que ver con la tabla? No, no, no. Eso es súper impecable. estamos al aire. Sí, sí. El toallón cuando se terminan de bañar. ¿Qué? ¿Dónde va? Yo lo cuelgo... Cuando se terminan, no, perdón. Yo lo cuelgo en la cortina en la... ¿Cómo se llama? En el barral. Sí. En el barral. Algún barral se puede caer. Con el barral gris. Con toallones pesados. Con toallones pesados. Y por ahí te dicen por favor no lo cuelgues. Pero yo lo cuelgo ahí y lo extiendo y abro una ventana que le entre aire y que esté extendido. Yo lo saco al patio. No, no. Es un toque directamente. Son muy buenos... Yo lo saco al patio para que se seque el aire. Lo dejan en el piso. Pero al patio pero extendido. Se termina de secar y empieza a cambiarse que sé yo arriba de la cama. Arriba de la cama grave. No. Lamentablemente que la cama grave. Grave, grave, grave. Para mí... ¿Y lo deja hecho un bollo arriba de la cama? Que un rato hasta que yo paso y digo... Es un salario. Y agarro y digo no. Para mí es muy grave. No es grave. Ahora, ¿pasa siempre? No. ¿O fue una vez que pasó? No, porque... No, es... Es un hábito. Es un olvido recurrente. A mí en pos en el patio ¿lo extendés o lo apoyás? No, no, no. En un tender. Lo llevo al tender al patio. No, 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 no. Lo llevo al tender. ¿Cuánto se ensuciona la toalla? Muy poco. Poco, poco. Acá viene, ¿cuánto la lavas? No, porque en Estados Unidos teníamos seca ropa y llegamos a la conclusión de que en vez de lavarla, derecho al seca ropa. Sí, obvio. Un lavado, o sea, te acabás de bañar, una toalla limpia, tiene solo lo que te secaste vos. No. Seca ropa y sale calentita. Y la uso yo solo, obvio. La calentita mata cualquier bacteria. Sin lavar, sin lavar, solo seca. Pero aparte puede que tiene bacterias. Fue excelente esa solución. Técnicamente siempre vos te secás y está limpio. Claro, vos te acabás de bañar, así que está limpio. Pero es el agua arriba de tu cuerpo. No, lo que pasa es que son las bacterias. Agarra un olor a culo tremendo. Es horrible. No, para mí la no húmeda no. Hay que cuidar a la toalla, hay que cuidar a la toalla y hay que dejarla en un lugar donde pueda airearse mínimamente para que la próxima que la vayas a usar no esté ni húmeda ni barandosa, porque si no, no está bueno. Y ustedes son de los que les da impresión, esto lo escuché de una pareja amiga y me llamó la atención. La tercera. ¿Cuál es tu toalla? No, no, yo no. ¿Cuál es tu toalla? Como que cada cual tiene su toallón. Ah, no, nosotros no. Paula tiene su toalla. No, no, A mí me da algo, no sé, la que esté seca. Lo que sí me animo a decir es que yo tengo toalla para la cola. Eso me parece muy bien. Toalla solo para el... Para tu cola. claro, obvio. Obvio, obvio, y esa no sé cada cuánto se la va, pero se la va seguido, pero no porque... No porque quede platense, sino porque hay que lavarla, qué sé yo. Mensualmente. No. ¿La toalla esa? No, una toalla de bote bañada, listo. No, no. No te la cambiás. Lo que pasa es que mana como mucho. Todos los días. La lavas, la cuelgo en el barral, la vuelvo a usar, la cuelgo en el barral. Son cuatro o cinco usos ya. Al cuarto uso ya está medio húmeda, no sé, por más que abra la ventana en el tractor. Yo soy muy grosa. Voy a proteger a un amigo y me voy a decir, en la playa cuando hijo se porta mal, círculo en la arena no podés salir de ahí. ¡No! Hay que ver qué hizo, hay que ver qué hizo. ¿Y de qué tamaño es el círculo? No, ¿de qué diablo? ¿De qué diablo? ¿Salir? No, no se puede salir del círculo. Hasta que el papá lo decida. El nene bajo el sol quemado. Ahí ya es castigos. Castigos. Un castigo que, bueno, ¿cuál es el castigo que le ponés? Igual vieron que... Es muy bueno, igual. Es muy difícil castigar a un hijo. No. Es muy difícil. Sostenerlo. Te voy a contestar con pedagogía, es fundamental. Es necesario. Sí, ya sé, ya sé. No sé si castigarlo. Poner límite, poner límite. Poner límite siempre. Seguro. Lo de los castigos nunca nos copó y la única vez que lo hicimos, nos dio tanta culpa, terminó siendo el único que no comió helado de una mesa así. No, no, horrible, 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 horrible. ¿No fue bien elegido? Pero viste que en la década, década del 40, década del 50, el castigo al nene es encerrarlo en un placar. ¿Viste? Era como castigo físico. Castigo físico. Pega la mano, cinturón en la cola. Yo no estoy a favor de eso, pero sí que soy padre con límites. A ver. A diferencia del Uri. A ver. Mucho límite. No me gusta, por ejemplo, no importa, en la casa que sea, ¿no? Se abre una puerta. Pero viste que ahora es, se despierta dos años, ¿qué te querés poner hoy? No, 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 ¿qué te querés poner hoy? ¿Vas a disfrazar de princesa todos los días al colegio? no, pasa, a mí hasta los 17 me vistió mi mamá. Aparte, media hora para ver, no quiero esto, quiero lo otro. No, tienes razón, tienes razón. No, no. Aparte perdés tiempo, loco. ¿Cómo te ves, Germán, con eso? No, eso es un problema de esta época igual, la de el nene que hace lo que quiera. Es la generación más escuchada de todos los tiempos. Está enojado, vamos a ver por qué, tal vez tenga razón para nada. Les hago una pregunta. Te está haciendo un capricho. A los padres. Le dale un grito y dale. Y no entiende, porque tiene cinco años, no entiende. Se puede equivocar. Porque sí, porque te lo digo yo, porque soy tu papá. Espera, cuando viene, mi vieja la usó y se terminaba la organización. Está bien utilizada. Porque lo digo yo. ¿Y qué le vas a decir? Tiene razón, es la jefa acá. Ya está. Cuando viene un niño y de repente hay una reunión, un cumpleaños, ponele, hay adultos, hay chicos y hay un nene que dice, no saluda, déjalo, él elige a quién saluda. Mal, está mal, está mal. Señale que se saluda a las personas. Lamentablemente mal educada. Un nene de dos años no tiene que saludar uno por uno igual, hay que ver qué edad tiene. Yo vi un nene chico uno de nueve. No está obligado. Y nueve puede saludar. Una vez vi uno que era una nena de tendría cinco, ponele, que había llegado el Uber que venía a buscar y la madre decía, vamos, no me voy a ir nada. Vamos, no me voy a ir nada. Y no, y hacía la voluntad de la nena y el Uber avanzaba y avanzaba. Se plantó, pone la apertura, amigos, bienvenidos a Todo Pasa. Mirá que tarde se nos hizo dos de la tarde, siete minutos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, catorce grados y medio de temperatura en una semana un poquito más fresca, por lo menos que la semana anterior. Sí, en los Olímpicos y vino Oasis a visitarnos con esta canción que tengo necesidad de que la canten. ¿La cantan? Se llama All Around the World. Bienvenidos. All Around the World. All Around the World. You gotta spread the word Tell them what you've heard You're gonna make a better day All Around the World. You gotta spread the word Tell them what you've heard Tell them what you've heard You know it's gonna be okay What you're gonna do when the walls come falling down You never move You never make a sound Where you gonna swim With the riches that you found You lost that sea Well, I hope that you'll drown Take me away Cause I just don't wanna stay And the lies you made me say I'm getting deeper every day These are crazy days But they make me shine Time keeps rolling by All Around the World You gotta spread the word Tell them what you've heard You're gonna make a better day And All Around the World You gotta spread the word Tell them what you've heard You know it's gonna be okay Nah, 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 nah 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 Nah, 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 nah Nah, 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 nah Nah, 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 nah Nah, nah, nah Nah, nah, nah Nah, nah, nah No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 70 años de auténtico sabor en Lo de Jesús y la Malvequería, el templo de la carne y el vino, arroba lo de Jesús, delivery, arroba lo de Jesús, arroba la Malvequería. Exquisita la carne, lo que viene, una binoteca especializada en Malvec, un ambiente increíble, servicio profesional y los sabores de Lo de Jesús que pueden llegar a tu casa en formato delivery. Y cambio, jueves, cambio, cambio. Dos de la tarde, doce minutos. Se sigue despidiendo Tan Biónica y seguirá despidiéndose durante un buen tiempo. Esto es La Melodía de Dios. Esto es Chano y Tan Biónica. Bienvenidos. Quedas las mañanas del mundo y esta angustia barata. El reloj amenaza y retrasa y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño, te extraño. Vivo como siempre, desarmado sobre mí. Con voces cuatro de noviembre, cada media hora, atrasaré las horas, horas, horas. Que ayude libre de las penas acompañadoras, cuando te sientas sola, sola, sola. Toda tu necesidad de luz lleva el color de tu esencia. Las mañanas exigen clemencia, la catástrofe que hizo tu ausencia. Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto. Cuando el frío no enfríe tanto, los domingos y jueves de espanto. Vivo como siempre, desarmado sobre mí. Yo buscaré algún solarí. Con voces cuatro de noviembre, cada media hora, atrasaré las horas, horas, horas. Que ayude libre de las penas acompañadoras, cuando te sientas sola, sola, sola. Cuando me falte es el piozón y se despinten solas, tus acuarelas todas, todas, todas. No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas, no quiero Barcelona, dijo hola. No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. Con voces cuatro de noviembre, cada media hora, atrasaré las horas, horas, horas. Que ayude libre de las penas acompañadoras, cuando te sientas sola, sola, sola. Cuando me falte es este otoño y se despinten solas, tus acuarelas todas, todas, todas. No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas, no quiero Barcelona, dijo hola. Atrasaré las horas, horas, horas. Atrasaré las horas, atrasaré las horas, atrasaré las horas, horas, horas. Atrasaré las horas, atrasaré las horas, horas, horas. Y arranca la vida. Todo. Y arranca la vida. Pasa. Y arranca, y arranca, y arranca la vida. Todo pasa. Matías Martín. Clemente Cancela. Felipe Pizarro. Juan Ferrari. Ahí va a levantar vuelo. Cada tripulante con los brazos abiertos. Y arranca la vida. Vamos a dormir. Y arranca la vida. Vamos a cenar. Y arranca, y arranca, y arranca la vida. Todo pasa. Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hola, te doy un consejo que uso en sesión. Le pones rod a tu moto. Fluye tu moto. Fluyen los viajes. Fluye tu vida. Todo influye. ¿Me entendés? Mototemático. En YPF lanzamos Rod. El lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. Impermeabilizá tus techos con plavicón fibrado. Todo tiene solución. Poné de plavicón. Preparate para conocer el nuevo Peugeot 2008. El próximo 8 de agosto podés estar en el lanzamiento del año. Urbana Play lo va a hacer posible solo para vos que tenés un Peugeot. Un evento exclusivo con dos shows en vivo. Turf y Coti en una presentación de gala con el estilo de Peugeot. Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Una noche única y vos podés ser parte. Sigue la programación de Urbana Play y entérate cómo conseguir tu lugar. Peugeot 2008. Un nuevo concepto de SUV. Lo vas a vivir por Urbana Play 143, multiplataforma, urbanaplayfm.com, YouTube, Twitch y KZO. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Nestlé Pureza Vital te trae una promo para seguir cuidando la hidratación de tu familia. Juntando cuatro tapitas fucsias te llevas una botella gratis. Estuvimos siempre acompañando tu mesa familiar. ¿Cómo no estar hoy? Nestlé Pureza Vital. El sabor de lo puro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en www.promonestlepurezavital.com.ar El detergente Sifioactive es el más concentrado. Por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos, los que nunca quieren lavar. Ay, me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí, siempre tienen una excusa, pero por suerte vos tenés el detergente Sifioactive, el más concentrado, que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basa un testeo técnico de activos versus otros productos del mercado. Para hacer un guiso riquísimo nivel nona, no puede faltar un caldo nor. Dale, animate, metele magia, metele nor. Es siempre más sabor, que rico es nor. Caldos de verduras deshidratados. Seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Divididos en Argentinos Juniors. La planadora va a sonar en cada rincón de la paternal. Sábado 26 de octubre. Divididos en el estadio Diego Armando Maradona. Entradas a la venta en Tiquetech. Con Banco Provincia. Seis cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contactá a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar Y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo CIFA aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Sí, la marca número uno en limpieza ahora también desinfecta. Todos hablan de El Brote. El unipersonal más sorprendente de los últimos tiempos. Con la actuación impactante de Roberto Peloni. Escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. Martes, 20, 30 horas. Teatro Maipo. Entradas por Plateanet. El Brote. Un espectáculo de Compañía Criolla. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Hay como disfruto mi Canon. En mi Canon me siento feliz. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es disfrutar. Canon es mi colchón. Con Mayorista Macro encontrá las mejores promociones bancarias. Aprovechalas junto a nuestras ofertas y los precios más bajos todos los días. Con Macro te alcanza para más. Condiciones aplican conoce más en macro.com.ar Michael Bibi presenta One Life Tour. Sábado 9 de noviembre. Ciudad Universitaria. Un show especial que celebra la vida. Entradas a la venta en allaccess.com.ar Hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa. Michael Bibi. Vuelve a Buenos Aires. Produce. Buena. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Evento solo para mayores de 18 años. En B-Play sentimos la pasión por el fútbol. Registrate en B-Play y aposta en los mercados oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. Además, podés retirar tu premio en menos de 24 horas. ¿Qué esperás? Encendí la pasión en B-Play. Juega consciente. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Mi hijita, cuando pequeña, dos años, no voy nada. No vengas, le dije. Ahí en la esquinita te quedás. Fue la cuadra más larga que caminé en mi vida. Claro. Pero no di vuelta. No frené. Cuando llegué a la siguiente esquina, vio corriendo. Claro. Me gusta. Me gusta el tema castigos que se abrió porque es incómodo. Duele reconocerse como alguien que puso un castigo. A veces es inevitable. Mi amigo, al que no... ¿No le estamos dando la...? ¿El del círculo en la arena? El del círculo en la arena. Hijo se pone en riesgo porque está el mar cerca y no logra comprenderlo. También riesgo de perderse. El círculo es contenedor y educativo. ¡Excelente! Me está retando a mí. ¡Qué genio! Ya sé que me está retando a mí. No, pero es verdad. Es verdad. El niño, por ejemplo, asume peligros que desconoce. ¿Cómo hacés para advertir? O sea... No, es posible. Ahí está la explicación de por qué es fundamental el límite. Porque asume un peligro. Porque va a meter la lengua en el enchufe. Va a cruzar la calle sin... Si no lo cagás a pedo, cruza la calle. Igual también hay más de los otros, ¿eh? El que todo es un peligro. También. Y le transmite al hijo que todo es un peligro. Ahí tenés que castigar a la persona. Al adulto. Al miedo, sí. Al miedo solo tenés que castigar porque se puede vivir. Es difícil ese equilibrio como papá, pienso. El otro día mi hijo estaba... Muy difícil, pero lo que querés es que no se ponga en riesgo, al fin de cuentas. El otro día mi hijo estaba colgado de estas estaciones de calistenia que hay en las plazas. Sí. En la plaza acá cerca. Oye, oye, oye. Y estaba colgado, agarrado así, y se empezó a tirar para atrás. Y digo, ¿qué falta para que se dé la cabeza contra el piso? Es verdad. Y la miraba a la pie como diciéndole, y ahora en dos minutos vamos a estar corriendo a una guardia. Y me decía, pero no. Pero confía. Y obviamente no pasó nada. Se acomodó y siguió. Pero yo ya estaba para ir a frenarlo y sacarlo. Padres, es un poco la duda de... Claro, por ahí yo tenía el cuidado cuando empieza a bajar la escalera. Cuidado, te vas a golpear como todos los míos. Le digo, pero hay una parte que es, vos podés, dale, no pasa nada. Qué bien, te felicito, un escalón más. Yo estoy criado en el bus, no podés. Yo soy del bus, no podés, te vas a por ir. No, pero si no, no aprendes a hacer nada. No aprendes a hacer nada. No puede bajar una escalera solo. Pero a los dos años va a encarar la escalera con esos pasos de Godzilla. Viste que son pasos... Está todo dado para caerse. De Godzilla se está por caer, sí, claramente. No voy a hablar más. Más, más, más. Buenas tardes, toditos. Yo ahora hablo. Yo también fui traidor. Trabajé durante cinco años en una metalúrgica. Y los últimos meses que pasé ahí, se enteraron que yo estaba en contacto con otra empresa, más que nada con la competencia directa de esa metalúrgica. No, la cagaba con una maderera. Bueno, me hicieron la vida imposible los dueños. Y el hijo del dueño casi me agarró las piñas y me fui. Me fui y llevé modelos de ciertas piezas a la otra fábrica. Está malo. Está malo. Está malo. Está malo. ¿Qué es eso? Puedes tener amigos. Otra cosa que vos seas un topo. No, está pasando información sobre cómo se producen los productos. Está malo. Ese es un clásico me vendí. Me fui a la competencia. Sí, claro. El gerente de Coca-Cola se fue a Pepsi. Yo me fui. El de una cerveza se pasó a la otra. Pasa mucho. La nación fue. No, pero bueno. Traidora. No, en el medio pasaban cuatro días. En las radios, bueno, ¿qué querés? Yo laburé una radio, vas a una, vas a la otra. Pero si vos laburás en una cervecería, no es que vas a laburar toda tu vida en cervecería. Puedes laburar en otra cosa de alimentos. Sí, obvio, obvio, obvio. No sé, pero está mucho el que se va a la competencia. Igual lo más difícil es a veces explicarle a la gente que te está escuchando por qué agarraste un laburo. Decís, pues es un laburo, está bueno, es un laburo. Me pagan. Donde estaba antes no me pagaban una mierda. Estaba buenísimo, pero no me agarpaban. Claro. Me cagaban. Otra proyección de crecimiento. Pero bueno, los chiquitos estos con los que se junta Germán, como para hablar del streaming, a veces cambian de una plataforma a otra y básicamente en esta me pagan más. Obvio, al fin. No hay más explicación. No hay más que eso. Y está perfecto. Y se acabó. Como los cocineros argentinos que se fueron a América. Mirá, yo lo quiero. Ah, bueno. Hacemos un tortazo hoy. Mirá la mistura que tiene eso. Alguien pone la cara en estos merengues celestiales que tenemos acá. Mirá lo que es. Muy bueno, muy bueno. Los contamos son 20... ¿Cómo se llaman? Son discos, discos de masa. 20 discos de Milojas. Son todos discos de Gardel que encontré en una venta de garage. Nuestros nuevos vecinos. Muy bueno. ¿Qué están haciendo acá abajo? El programa de América con Maju. Con Maju le mandamos un beso enorme. Bueno, gracias por la torta que mandamos. No sabemos cómo cortarla ni cómo comerla. Yo creo que hay que partirla al medio y son dos tortas. Para mí, que se la lleve alguien... No, Guati, para mí... ¿Quién es más capacitado para cortar la torta? Walter Bernabé Frink. Guati. No, no. Gávez, Gávez. Leo Gávez. No, no, no. Marto. Marcos Maquera. No, no. Ni lo propongo a Marcos. No. ¿Lo sé qué? A Gonza tampoco no puede. Chini podría ser, pero... ¿Me confían a Chini? Sí, Chini, sí. Y si no, Maribel. Alguien con buena mano. Yo quiero que nos corte la tortita. Yo quiero que la corte Maribel. Hola, hola. Matata. Ay, Matata. Me parece que en la soltería es mucho más fácil seguir serie, porque ves lo que querés y ves tres capítulos seguidos, te la terminás en dos días, no tenés que esperar ni a nadie, es mucho mejor. Mejor. Yo veía así. Cuando almorzás y vivís solo, cuando cenás te ves dos capitulitos, es una masa. Pero no está ella para comentar. No, no, pero no. Y ella no está. Extraño eso, pero... Falta la caprichosa. Te pintan otros planes. Ella quise hacer otra cosa. Te pintan otros planes. Claro, obvio, obvio, obvio. Y la semana pasada no cené ningún día en mi casa. Obvio, obvio. Si hubiera cenado los cinco días, de lunes a viernes no cené en casa. Si hubiera cenado los cinco días, después de cenar... Ahí me tengo. Muchas veces cuando... Ojo, también veía un partido. No, no, pero si cenás cinco veces en tu casa, terminás, es una peli. Muchas veces cuando uno está soltero también, si no siente como el hogar definitivo, el hogar donde está viviendo, huye del hogar. Es lo que me está pasando. Claro, te vas, te juntas con amigos, pero si encontrás un buen refugio, acaso te puedas tirar... Amigos, los chicos, una salida... Obvio, ¿estás yendo solo a dormir, Matías? ¿Cómo estoy yendo solo a dormir? A tu casa. A tu apartamento. ¿Y sí? ¿Qué querés que hagas? No, no, no. Ayer se quedó lejos, no sé que no entiendo la pregunta. No, me refiero a disfrutar más. Si es tramposo. No, no, no. Qué boludo. Te está preguntando si solo estás en el departamento cuando sea el momento de dormir. No, no, no. Me pasé el fin de semana muchas horas adentro también. No, también la paso. Para mí es una buena compañía para dormirse, la serie. Pero a la noche, escúchame, voy a volver de la radio. No tengo un plan, lo cual sería normal, volvés a tu casa y ves una serie. Seis y pico estás ahí. Y me escribe alguien seis y media, estás para cenar hoy? Y yo digo, mañana no puedo. Ayer no podía, hoy puedo. Sí. Obvio. Pinto en el momento, en una hora y ya está, de medio ocho. Además hay una. Ocho y media nos vamos a un lugar. Sí. Quiero comer a lo de Ximena Saenz. ¿Saenz? Saenz, Saenz. Qué bien comí. Se comen muy bien. Fui por un aniversario. Ah, Belgrano. Hay uno en Belgrano y hay otro más tipo árabe, siria, no sé esas horas, pero al de Belgrano. También hay una cosa, me parece que cuando uno estrena soltería, que es, no le avisas a nadie. Pero no porque sientas que te deja rendir cuentas, sino que es como, lo voy a decir yo en este momento. Yo en el arranque, en el principio del experimento, me fui un día solo al cine y me pareció un planazo. Qué planazo. Me fui al pan. Al cine y a cuatro cuadras. ¿Hablas en voz alta? ¿Solo? No, no. Sí. Puedo decir algo. Algún sonido emito, pero no es que me estoy hablando, que no voy relatando. Ah, yo sí. Algo puedo decir, algo puedo decir. Algo puedo decir. Algo digo, algo digo. Es que hacía yo cuando yo me mudé solo, me acuerdo que era un barrio que para mí era nuevo, de repente salía a dar una vuelta y me iba a la pizzeria, me iba a Imperio, me iba a la Santa María. ¿Te comías algo? Me comía una porción y me volvía lo más tranquilo. Para mí está bueno eso, eso me parece lindo, simpático. Está el 8 del 8, el nuevo lanzamiento del Peugeot 2008 y Urbana Play lo va a ser posible, y vos podés estar ahí si tenés un Peugeot. Además, van a tocar Turf y Coti, presentación de gala, una noche única. Va a haber cuerdas, está muy bueno. Estaremos ahí transmitiéndolo. Pueden buscar el posteo y participar por entradas en el Instagram de Urbana Play, Urbana Play FM, y en la programación en un rato vamos a darle la posibilidad también de que consigan accesos todos los que están. Además, Anaís Castro, próxima a volver para estar en la noche especial del lanzamiento de Chicago. Va a volver de Chicago, nos cuenta un poco la biografía de Coti. Nuevo Peugeot 2008. El próximo 8 de agosto, Coti va a ser parte de su lanzamiento con una presentación de gala. Hace dos décadas lanzó su disco debut, titulado Simplemente Coti. Para entonces ya conocías y tarareabas varias de sus composiciones, con temas como Andar Conmigo y Color Esperanza para Julieta Venegas y Diego Torres. Le puso soundtrack al comienzo del siglo. Como buen rosarino, ama a Lito Nevia, quien produjo el disco de su primera banda, Luz Mala. En medio de la pandemia de COVID-19, Coti realizó el primer auto show de Latinoamérica en San Isidro ante 90 autos. Inspirador y creativo y en todos los detalles. Así es Coti con su arte. El 8 del 8, Coti en vivo. Un show de gala con el estilo Peugeot. Peugeot 2008. Inspiración en cada detalle. El 12 de mayo. Los�� de convodu. Apurad ejemplo al estés. Teatro. Un pullu en elчас. David Copando era upsér witheremony de Greggot. En que ponerme en Bryant. Un plato de olurente con unbble. Sitca un polymer. En el piso. De neue manuel. En la primera. En la primera. ¡Suscríbete! 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 Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. La primera noticia es esta. Me asesinaron a la madre de un hijo desaparecido en Córdoba y le dejaron amenazador. Vamos por tus hijos. ¡Fuertísimo! Es una historia que sucedió en Córdoba y este fin de semana tienen alerta a todos los organismos de derechos humanos. Susana Montoya fue encontrada muerta con signos de violencia en el patio de su casa, en el barrio al norte de la ciudad de Córdoba. Es la mamá de Fernando Alvareda en la casa. Escrito en una pared, dejaron un mensaje que decía los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos. Fue su hijo quien la encontró, estamos hablando de Fernando Alvareda, un conocido militante de la agrupación Hijos que lucha por la memoria y justicia de víctimas de la dictadura militar. Fernando es hijo de Ricardo Fermín Alvareda. Fermín Alvareda fue subcomisario en la División Comunicaciones de la Policía de Córdoba y militante del ERP. El 25 de septiembre del 79 fue secuestrado y llevado a un centro clandestino donde fue golpeado, torturado y castrado, según testimonios, donde murió desangrado. El cuerpo jamás se encontró, es un desaparecido más. El cuerpo de Susana, que tenía 74 años, tenía golpes en la cabeza y un corte aparentemente realizado con un arma blanca. El fiscal que está a cargo de la investigación del homicidio está a la espera del informe del forense. Según declaró el hijo, al llamarla por teléfono y como no respondía, fue hasta la casa, saltó en una tapia y cuando entró, cuando vio toda la casa revuelta y la mamá en el patio ya fallecía. El detalle es que el 8 de diciembre de 2023, Fernando, su hijo, recibió amenazas y lo hizo público. Una serie de mensajes mafiosos que aparecieron en la puerta de entrada de su casa junto a seis balas. Los mensajes decían cosas como, se te terminaron los amigos en la policía, te vamos a juntar con tu papito y vas a morir. Estos mensajes los había hecho públicos en diciembre, el 8 de diciembre del 2023. La situación social económica no para de empeorar. Según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el 55% de la población es pobre y uno de cada cinco argentinos es indigente. El 20%. Sí. Uno cada cinco. 54,9% la pobreza, ese es el número al que llegamos y la indigencia 20,3% durante el primer trimestre en este estudio que hace el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, y es en base a datos que publica la encuesta permanente de hogares que hace INDEC. La región de gran resistencia, Chaco, es la más pobre del país, con una tasa del 79,5%. Pero la mayoría de las regiones tienen niveles de pobreza por encima del 50% y del 15% en el caso de la indigencia. Teniendo en cuenta la concentración que hay, la densidad poblacional, las tasas de pobreza e indigencia del conurbano bonaerense son del 62%. 62% es pobre en el conurbano y 25% indigente. Y un número casi récord en cuanto a tasas de indigencia y de pobreza infantil. Siete de cada diez pibes viven en una casa que es pobre, mientras que tres de cada diez viven en una casa indigente. Es decir, en una casa donde los ingresos no cubren el valor de una canasta básica alimentaria. Según la UCA, son varias las causas de este empeoramiento, pero destacan principalmente las diferentes devaluaciones y el impacto en los precios sin que los salarios mejoren, que acompañen al ritmo en lo que suben los precios de los alimentos, sobre todo. ¿Qué proyectan? ¿Qué vienen? ¿Tiran un número? Tanto la indigencia como la pobreza habrían caído durante el segundo trimestre ubicándose, dice la UCA, en la zona del 17-18% y 49-50% de pobres. Se está jugando en los Juegos Olímpicos Marruecos-España. Marruecos es el rojo y España un amarillo que asemeja más a Rumania. Con gol de Rajimi de penal se había puesto 1-0 Marruecos. Fermín López puso el 1-1. Quedan 20 minutos para ver quién es el primer finalista por la medalla dorada. Uno de estos equipos va a jugar la final. El otro va a salir del partido en que a las 4 de la tarde Francia y Egipto van a jugar. Así que al cierre de este programa estamos viendo si Marruecos o España juegan contra Francia o Egipto. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Mirá los nuevos shows y documentales de rock nacional en Flow, Guazones, Estelares, La Mississippi, Billy Gibbons y los auténticos decadentes. Disfrutalos desde donde quieras. Encontrá, viví y reviví. Flow. Los que aman el mate aman a banda. Los que aman el mate aman a banda. Prepárate para conocer el nuevo Peugeot 2008. El próximo 8 de agosto podés estar en el lanzamiento del año. Urbana Play lo va a hacer posible solo para vos que tenés un Peugeot. Un evento exclusivo con dos shows en vivo. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón. Turf y Coti en una presentación de gala con el estilo de Peugeot. Ay, cuando mi vida cuando va a ser el día que tu pared desaparece. Una noche única y vos podés ser parte. Sigue la programación de Urbana Play y entérate cómo conseguir tu lugar. Peugeot 2008. Un nuevo concepto de SUV. Lo vas a vivir por Urbana Play 104.3, multiplataforma, UrbanaPlayFM.com, YouTube, Twitch y KZO. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Se viene el día ahí cuando me agarran toco en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Son puritas por aquí, macucas por allá, galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Luego de su tercer Luna Park, Lisandro Aristimunio presenta El rostro de los acantilados en el Teatro Ópera. Todo es tu amor. Sábado 28 de septiembre. A la venta en boletería y Ticketek. Producen Viento Azul y 300. El jueves 8 de agosto, preparate para el lanzamiento más importante de Peugeot en Latinoamérica. Urbana Play te lleva a la presentación del nuevo Peugeot 2008. Turf y Coti en vivo en una presentación de gala con el estilo de Peugeot. Sé parte de la presentación del nuevo Peugeot 2008. Te guían Matías Martín y Anaís Castro. Viví el evento el jueves 8 desde las 20 por Urbana Play 104.3 Multiplataforma urbanapleyfm.com YouTube, Twitch y KZO. Nuevo Peugeot 2008 Deja que la inspiración te guíe. Amor, si cambiamos la fecha del viaje nos ahorramos la mitad del pasaje y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos listo, tenemos cubierto el hotel. Decime que él es el cronista sin decirme que él es el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com Estamos en Spotify Volve a escuchar Urbana Play 104.3 Cuando y donde quieras Santander American Express presenta Fit Roy Cuatro amigas decididas a hacer cumbre en la montaña más desafiante Fit Roy La montaña esconde secretos Teatro Metropolitán Entradas en venta en la boletería del teatro o a través de plateanet.com Disfruta un 15% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Super Club Víjense que el primero del 1 al 31 al 12 de 2024 más información en santander.com.ar BBVA presenta Salud Financiera con Paloma Boxer Desde agosto 800.000 trabajadores vuelven a pagar el impuesto a las ganancias y en Perros de la Calle te contamos todos los detalles que tenés que saber Podés revivir la columna completa en el canal oficial de YouTube de Urbana Play Unimos el poder de la tecnología los datos y la experiencia para equilibrar nuestras finanzas BBVA Creando Oportunidades Volvió al fútbol y arranca Grandete con premios increíbles todas las fechas y si sos el campeón siendo premium te llevas 3 millones y medio de pesos Armá tu equipo y empezá a jugar desde el inicio Consultar LamentoGrandete.com.ar Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada hoy vuelve a casa con vos no dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias El nuevo CIF Aerosol Desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable Sí La marca número uno de limpieza ahora también desinfecta En Mayorista Macro encontrás más de 400 ofertas como esta todos los días Rollo Cocina Elegante Paquete 3 unidades por 50 paños a solo 1064 pesos con 99 Con Macro te alcanza para más Promoción válida del 1 al 7 de agosto de 2024 Estas condiciones aplican Conocí más en macro.com.ar Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Urbana Play Noticias Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Buscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update con la información más importante Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Impermeabilizá tus techos con Plavicón Fibrado Todo tiene solución Ponerle Plavicón La Campañola presenta Los Decretos de la Cocina Todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún Pero sobre todas las cosas decretamos que por sabor calidad y variedad somos sin duda la mejor opción Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Todo pasa Velocidad y vértigo Y en ese laberinto de vulgaridad aparece Todo pasa Plan Tarde Tarde de Urbana Play Tarde Sí Tarde Todo pasa Un super equipo escandalosamente bueno De 13 a 17 Queda la hora de la verdad En Todo pasa Hay que remar, ¿eh? Ir y volver Ir y volver Ir y volver Estás listo Radio Todo pasa Con espíritu de campeón Era por abajo Era por el costado Era una oportunidad única Hablamos de estadísticas Juguemos un rato En Todo pasa Entrá Jugá Y demostrá Presenta BetWarrior El sitio de apuestas oficial de la selección argentina Recordá que los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años Si vas a apostar asegurate que sea un sitio que termine en .bet.ar Leo Gávez y toda la información deportiva Extraordinario Brillante Único Irrepetible Gávez Por algo es el uno Tranquilo, Leo Quiero saberlo todo, Leo Todo Porque no vi la presentación del Mugneco El Mugneco se presentó Muy bien Arrancó a las 12 Enseguida vamos con el tape de qué opinan los hinchas de Boca de la llegada de Gallardo del Mugneco Bueno Porque lo que hizo River fue presentar a Gallardo con toda su comisión directiva y con hinchas detrás del vidrio que estaban con los bombos En cautiverio Claro Porque se hizo en un nuevo lugar que tiene River que es como una plataforma al lado de la tribuna San Martín sería ¿No? Porque la verdad que es una obra Si vos entras por el club Eso va a ser un bufete ¿No? No Es un lugar para eventos Ah perfecto Como por ejemplo la presentación de Gallardo En la San Martín Media hay como un playón ahí arriba Viste que hay un puente donde cruzas Ahí arriba armaron lo que se le dice internamente el patio de comidas pero no es un patio de comidas es un salón de eventos donde presentaron a Gallardo Bueno Pero está muy bueno pues todo nuevo eso Y ahí se presentó Marcelo Gallardo Jorge Brito el presidente lo presentó en sociedad nuevamente Un Gallardo que creo hizo referencia fue corto fue escueto pero lo que hizo referencia más que nada es a lo sentimental Allí apostó sus energías diciendo y dedicando obviamente parte de esto al viejo al padre que creo que está pasando por algún temita de salud Máximo Tuvo un tema de salud laburaba acá ahí en el club a Gallardo le falleció el representante Sí, Berros Murió el que era el periodista del gráfico con el hijo Es un momento especial de Gallardo Después volvió y con lo del viejo lo terminó de decidir Sí, hoy están los hijos allí también firmando los papeles los contratos lo vi a otro representante que está muy cercano a River Berman pero la realidad es que en la imagen queda un Gallardo que es muy loco decir esto va mucho más allá de un entrenador un entrenador es presentado en sociedad pero no genera lo que generó Gallardo más allá de ser un ídolo la sensación es bueno llega el tipo que maneja el club es increíble lo que pasa porque de verdad ocurre algo muy particular con Gallardo y acá no saco un poco el termo de lado porque si no todo el tiempo estamos boca, River, River, Boca porque Gallardo no, no saquemos todo eso y pongamos nada más la figura de un entrenador que vuelve al fútbol argentino y que cuando llega da la sensación de bueno ahora sí y tengo una pregunta ¿cómo ahora sí? perdón, ¿cómo ahora sí? en inferiores quiero que laburemos así el centro de entrenamiento quiero que sea así la oficina de entrenador tiene que estar acá el departamento médico tiene que estar dentro del vestuario como son 10, 12 indicaciones centrales para la organización de un club que partieron de él y te sirve para destrabar quizás una negociación de alguna incorporación yo sé que son es guita obviamente él siempre llamaba en persona y ese llamado personal destraba eso me imagino también porque de repente ya me dice Germán ¿vos querés jugar en River o no? sí, sí, yo listo si querés lo demás se arregla pero yo quería saber si vos querías bueno con todos los jugadores con Maxi Mesa está esto de 3 incorporaciones no sé las dos que eran independientes son buenas Mesa y Busto para mí Maxi Mesa es espectacular y son dos necesidades que tiene River no tanto la de Pesela por ahí Gallardo considera que Paulo Díaz y Pesela es la dupla de central Pesela por ahí viene para ser capitán yo creo que no sé bien pero no es lo que te digo tiene una cuestión de vestuario aparte de lo futbolístico pero había 6 tiene 6 marcadores centrales River no es que le faltaba tiene 4 números 5 le faltaba volantes internos y un lateral derecho los que no somos de River vemos a River con sus necesidades como el que tiene 14 buzos y te dice no, pero me falta uno rosa no, no tenés 14 buzos no tenés tanta necesidad no, bueno podés poner a Craneviter Villagra, Fonseca y Alietro los 4 o 5 son 4 o 5 querés mejorar está bien pero necesito no tiene volantes no, pero yo creo que River está claro que con los pedidos de Gallardo habla de que él por lo menos desde lo que ve hay algo que no le debe haber gustado más allá del funcionamiento digo, en cuanto a nombres debe haber dicho ya River sí necesita estos jugadores Pesela es un pedido puntual Bustos es un pedido puntual que aparece como oportunidad y Maxi Mesa es un pedido puntual que aparece como oportunidad que ya está y va a ser nuevo jugador de River Bustos será titular Bustos sí está jugando jugó el fin de semana jugó este fin de semana en Brasil a veces alterna pero es titular en el Inter de Porto Alegre buenísimo y es súper ofensivo es el estilo de Gallardo y hay algo ahí también alguna deuda desde lo sentimental que tenía Bustos que se le puede dar más todavía además porque Gallardo si algo ha hecho ¿cómo se remarca ahora que Mesa y Bustos son de River? porque Gallardo apunta mucho a eso hay jugadores que lo apuntan desde el sentimiento para mí a veces resta más de lo que suma pero a veces te hace hacer un clic convierte en una presión el hermano de Mesa juega en la juvenil de River dicen que anda muy bien el chico a mí Mesa es un jugador es un jugador extraordinario Bustos lo noto más irregular en Independiente fue una aparición que prometía mucho también se pinchó en un momento llegó a la selección y después se cayó después se cayó pero Mesa yo creo que River lo que necesitaba era una banda derecha más fuerte la va a lograr es la de Holland de Independiente Bustos Mesa si es que termina cerrando el lateral la realidad es que se encuentra con un plantel muy amplio con muchos jugadores pero todavía con algunos puestos donde deberá Gallardo decidir quiénes son jugadores referentes en algunos lugares por ejemplo quién va a ser el 5 de River que todavía hay toda una polémica alrededor de eso porque tiene mucho mediocampita central pero ninguno se ha impuesto y que creo ya sabe Gallardo que como tiene una superpoblación ahí no va a pedir otro sino que también sabe que hace poco River pagó más de 10 millones de dólares por Rodrigo Villagra que todavía es joven y que seguramente se ha tenido en cuenta y un jugador fundamental que pidió a él que jugó muy poco con él y que hace bastante que está en River pero que creo Gallardo espera tenerlo en el plantel a tope que es Rodrigo Aliendro Aliendro fue pedido exclusivo de él en su momento recordemos que jugó muy poco se lesiona tuvo dos lesiones increíbles y después Gallardo se va a lo que voy es que ojo porque Aliendro era uno de los jugadores que a él le gustaba mucho y después para arriba el tema es el pibe cuando hablo del pibe hablo del pibe maravilla que es Mastantuono y el otro que es Echeverry ¿qué va a hacer? porque Mesa uno lo imagina de titular cuando llegue es un jugador que le puede jugar por la banda derecha en un 4-2-3-1 o 4-0 yo creo que va a jugar Echeverry que Masta va a entrar va a entrar ratitos bueno me gusta eso para mí va a jugar menos Mastantuono me gusta el es 16 años o sea Gallardo va a decir cumple 17 en la serie contra Talleres tiene mucho para crecer todavía gol de España gol de España sobre la hora aparte lo están gritando lo están gritando como se grita un gol que te deja en la final de un juego olímpico impresionante pensar que Argentina llevó un equipo recontra super tremendo hubo un rebote impresionante Argentina llevó un equipo para ser campeón con jugadores campeones del mundo pero no no se pudo no se pudo que lejos que estuvimos desde el rendimiento estuvimos lejos también pero era algo que venía mostrando Mascherano con sus selecciones lo importante es que se pueda quedar Mascherano eso es lo importante no no tiene que estar el que esté más capacitado Mascherano terminó el ciclo Mascherano supuestamente se va a quedar supuestamente se queda su 23 es solo para los Juegos Olímpicos se queda 4 años para el próximo Juegos Olímpicos no pero digo capaz en la categoría su 20 hay que ver supuestamente se queda claro mirá el Muñez llega con Vizcay Vizcay y Buján todos el único Sandra Rossi el único que no está el entrenador el entrenador el arquero es Sodero había trascendido que iba a ser Barovero pero es Javier Sodero Osvaldo Javier Sodero quien estaba tranquilamente en Córdoba y el llamado de Gallardo obviamente lo hizo cambiar su lugar de vivienda y ya está en Buenos Aires con la presentación de hoy estaba el Bombichino va a estar con la parte médica vuelve a Bombi y quiénes son Pablo Dolce el PF quiénes son los delanteros de Gallardo porque Borja Borja, Barreiro Roberto Solari y Colidio yo te voy a decir una cosa sacá uno de los 3-9 Borja, Barreiro y Roberto a Roberto ojo que no le aparezco no ojo que no le aparezco una oferta para jugar ahora a Roberto y por qué no para darle rodaje si es que no yo le dije que los de Gallardo eran Borja, Colidio y Solari esos son los 3 titulares después están Barreiro y Roberto pero Barreiro lo compraba hace 10 minutos Barreiro lo compraste ahora sí pero no lo compró Gallardo no está bien pero para mí por característica es un delantero que a él le gusta que es esos esos tipos que van a la pelea un guerrero un guerrero ¿qué sabés de Roberto? ¿qué trascendido hay? no, no, no no hay ningún trascendido yo cuando tengo información precisa traigo un anticipo exclusivo lo cuento tranquilo para Leo un Julián Álvarez un borré uno que presiona a todos ¿sabés qué pasó el 3 de junio? ¿cuánto hace el 3 de junio? ¿cuántos meses? dos meses dos meses dos días ¿sabés qué pasó el 3 de junio en este programa? no, ¿qué pasó? ponémelo por favor están esperando obviamente es la confirmación Julián Álvarez que fue por pedido de Guardiola esto Guardiola quiere que tenga rodaje ponelo Guardiola claro, no es más fácil eso ponelo bueno, lo pones un minuto no, está bien pero ponelo 20 está bien lo pones un minuto te puede decir algo si llega una oferta fuerte Julián se va de un club de España la va a pensar y ese club de España tiene técnico argentino Atlético de Madrid ya está, ya está ya está casi cerrado ahora ponéle todos los obvios en los que pifió los créditos de la premisa no, no, no vamos a ser vigilados Atlético de Madrid lo dije yo lo quito pero él dijo un club español de un técnico argentino un técnico argentino está pedidino dirigiendo le agradezco mucho a todos los que se hicieron en Ecuador a la información porque después salió muy buena la columna sobre Leo Gávez Leo, Leo tendría que ser tu biógrafo para mí Leo, ¿qué hay de cierto? no, pero hay algo que Leo por humildad no lo cuenta una columna sobre Leo Gávez no, no, Leo por humildad no, no lo cuenta Leo Leo Gávez está a punto de transformarse en jugador de Atlético de Madrid Leo, es cierto que a punto a las pelotas a punto a las pelotas a punto como la carne a punto el turco que tira sin Antioch yo quiero decir que acá se da información no se habla gilada Leo, te pregunto porque vos por humildad no lo querés decir ¿es cierto que Fabricio Romano te llamó a vos para confirmar esta información? Fabricio Romano va a tener que dar explicación de otras cosas ¿qué pasó? ¿qué pasó con Fabricio Romano? me puede decir algo fuerte haz esto yo soy testigo privilegiado que siempre tengo la mirada es como el Diego ¿qué pasó Leo? ¿qué pasó? no, no, no pero me tienen cansado lo del mercado de pase ¿viste? el mercado de pase es todo el tiempo pero eso porque estás con mucho dulce de leche en tu cuerpo hay mucho hay mucho dulce de leche acá arriba de la mesa ¿qué información como para hacer dulce de leche? pero pará vos estabas hablando de los delanteros de River yo me quedé con la idea ¿qué? ¿sabés algo de que iban a vender algunos? ¿o era lo de Julián Álvarez? no, no lo de Julián Álvarez ¿verto lo suelta? ¿vos sabés que pasó el 4 de mayo? tenés un audio delantero que presione le gusta igual colibrista en un gran estado de forma está para presionar y está líder le hicieron un penal y fue y se lo reclamó al árbitro ¿parado fue penal? sí, porque le pega lo que pasa es él llega antes él sí cuando va a rechazar al defensor que no lo ve él le mete el pie antes entonces el defensor lo toca pero un pardo lo patea ese es el mérito del delantero lo que pasa es que hay yo te voy a decir una cosa el penal, el de Boca, el de River y bueno pero es que es así todo el día pidiendo penales es así hay mucha gente pidiendo penales hay otros que no piden ni le dan ¿cómo quién? no importa este fin de semana se vio una de las mejores jugadas de la historia del fútbol argentino la de Newell's Estudiantes el asistente que habilita a Thiago Palacios para el gol de y 10 repes no se ve que le toque yo me quiero ir te probamos hay un efecto eso me dijo el productor le pegó una pelota para mí la rosa pero me dijo la vimos 10 veces con todas las cámaras ninguna se ve exacto pero si se ve hasta en la primera jugada en vivo del partido se ve que la pelota se desvía pero por el efecto dicen no, que efecto el efecto se iba para afuera y la metió dentro de la cancha y el tiro de Belmonte con la mano de Boca penal para vos si, mirá te voy a decir algo a mí me hubiese gustado verla más te voy a decir algo pero que lindo detalle la dieron 500 veces Juan Pablo estaba enloquecido que era penal no, pará en vivo Juan Pablo estaba en penal en vivo en vivo entre la revisión y el final del partido 20 segundos pasaron claro y lo terminó 20 segundos antes igual lo reclama solo Belmonte si ningún jugador de Boca va a reclamar el penal no, pero eso es penal lo que quiero decir es que si la pelota si la pelota toca en la mano es penal esto quiero aclararlo porque muchas veces no, si rosa o si no importa aunque la bajé con la mano te roce la tocaste si va cambiando volumen pero digo más allá de eso separadita más allá de eso quiero contarles algo que es muy importante en cuanto a la información porque BetWarrior es el sitio líder en Argentina de apuestas deportivas y calcín online sponsor oficial de hockey, tenis, fútbol deportes que apuestan por la celeste y blanca entra, juega y demostra y recuerda que los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años que juega responsablemente en sitios seguros y regulados ¿por qué digo esto? porque van 31 minutos de Riestra Central Córdoba ¿cómo va? se está jugando al fútbol en Argentina a esta hora en la cancha en el Guillermo Laza con arbitraje de Leandro Rey Hilfer 0 a 0 por ahora sin amonestados Rey Hilfer es de Game of Thrones Rey Hilfer 3 de la tarde no, no 14.45 empezó se va la luz se va la luz Riestra no tiene luz igual Riestra le ganó a River 2-0 Barraca empató �